La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad. Ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias. 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 Y aquí estamos en esta noche mágica de Buenos Aires saludándonos a todos en este penúltimo programa, el último programa de la vida, porque nunca es el último, siempre es el penúltimo y el ultimito del año 2016 o 17 fue. 17. Sí. Está todo bien. ¿Cómo se le pasó el año? Claro, se me pasó volando. Así que bueno, el último programa En el que vamos a Hacer una cosa muy Muy proyectiva Muy hacia el año que viene Muy que la gente nos pregunte sobre cualquier cosa Que quiera saber para el año que viene Muy cortita Muy cortito Pocas explicaciones profundas Año que viene Poyéndole onda o energía Y contestándoles a todos lo que más podamos La mayor cantidad de gente Así que pregunten lo que quieran para el año que viene Con respecto a las posibilidades de El año que viene, tendré posibilidades de Y ahí vamos Señor Pablo Mayoral, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches a todos, buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos ahora? ¿Bien? Todo bien, por suerte Estamos los tres No puedo creer, dice Luis Figueroa Los tres Sí Pero muy buenas noches, genio ¿Tenés amigos a los que les gustaría ver este? Compartirlo porque no se lo pierdo No También lo está viendo Yo quiero saber sobre el amor para el próximo año Así el 22 del 12 del 87 Dice G, que debe ser no sé G quién Rebelino A ver, Mora, ¿qué dice? ¿Yo? G Rebelino Sí, vamos, dale Bueno, a ver Va a tener que tomar muchas decisiones Y vas a tener muchísimas posibilidades Pero vas a tener que saber muy bien tomar las decisiones Porque vas a poder O sea, hacer alguna cosa mal Como para no ver todas las posibilidades que tenés Estás bastante trabado Salí de la cucha Rebelino Salí del encierro Salí Rompe, rompe esquemas Que vivís adentro de un esquema Y vivís en la desconfianza Rompe, perfecto Y así no se puede No hay libertad en tu vida ¿Qué más? ¿Qué más? Buenas noches a todos Miriam Bringas Dice Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal Miriam? ¿Qué tal todos? Tenemos Gerardo ¿Me pones en la pantalla los teléfonos? Vos que sos tan hábil para eso Porque Imperial es Es muy durazno Sí ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Tiene guantes Opera con guantes, Imperial Guante de boxeo se pone Sí Así que imagínate las teclas Sí, el otro día El otro día te bufurse Imperial Sí ¿Cómo te cargamos con Imperial a vos? Ah, sí Claro Digo, mañana viene Pablo Mayoral Hacen el programa Imperial dice ¿Ya salió? ¿Salió de la casa? Como este, viste Como si fuese lento Pablo No sé, claro Qué cosa No sé, mora Era por eso que lo dijo Yo no entendí Será, digo yo No sé Porque es muy ansioso Imperial está rápido Que el otro día le pedí un tema Y estaba al aire Dice, ¿cuál? ¿Cuál me pediste? ¿Qué? Vamos, pasa de facto Bueno, el teléfono de producción Donde está la señora María Los Ángeles Carulo Vedia 4325 1220 También está el señor Gonzalo Comito Nuestro habitual productor El programa 4325 1220 Es un teléfono de línea Con líneas rotativas Pero también tenemos un celular Que lo acaban de poner en la pantalla Debajo de donde está Nada La hora que no está Hoy la hora no está Pero no importa 1569 Yo quiero viajar en el 2018 Mejora mi economía 4 del 7 del 61 Felicidad para todos 7 y 4 11 y 2 14 Uy, viajes tenés No, 7 y 4 11 y 2 13 No te veo viajando ni a Ciudadela No sé dónde sos Pero no te veo viajando a ningún lado No, no Honestamente no te veo Holguita Beatriz Luna La verdad que no Con todo cariño Pero yo no te veo Ahora, no sé si te ve alguien más Viajando Es 4 del 7 del 61 Pero Pablo no hay fecha No hay hora No hay hora Pongan la hora, chicos Sí, chicos pongan la hora Porque si no Pablo no A Pablo no le dan ni la hora Si no lo va a trabajar Yo espero, tranquilo Sí, sí Ahí está todo renovado Ahí está Ah, ahora todo El año que viene Tenés posibilidad de conseguir un trabajo Dice Adriana No, Pablo, deja Sacá un par de cartas Vamos 25 del 11 Del 85 Sí, trabajo Y hay algún No sé si tenés pareja Otra pareja O cambio de pareja Pero tenés que tratar De ponerle un poco más de energía Porque estás muy enojada Con muchas cosas Así que es bueno Bueno, Navella dice Que felices noches de acá En medio del mar Con el auto en la plaza Porque se fue la marea En Villa del Mar Punta Alta Bahía Ah, se metió ahí Bajó mucho el coche Y está metida en la arena Ahí en el medio Del esperote Ojo a los tsunamis Bien, claro Bien, este Hola, buenas noches Daniel Martínez y compañía Qué bueno volver a escucharte Dice Liliana González Capurro Ayer estuve escuchando a Noemí Me gustaría saber De la casa De algunas reformas Que quiero hacer O algún emprendimiento En una casa de campo ¿Qué te diría? Tampoco ponen la fecha Chicos No lo quieren a Pablo A lo que viene Yo estoy probando Para el año que viene O sea O están escuchando Este 8, 5, 3, 4 A la rea O no saben Liliana El año que viene Todo se cifra En base al hogar Y la familia Mirá si tenés posibilidades Todo es hogar y familia Vínculos Hogar Familia Vínculos Hogar Familia Este Así que Reformas Todo lo que tenga que ver Con la casa Con la familia Con el hogar Todo es digamos Propicio En la medida Este Que vos lo hagas Desde un lugar Muy placentero Guarda porque este problema Del placer Para vos En vez de la exigencia Es un despelotito Nadie me pone La hora Acá hay alguien con hora Voy a atender A la gente con hora 31 del 12 Del 65 Rápido ¿Pero y la hora? 3 y 45 ¿Pero y la hora? ¿Pereira y la hola? ¿Pereira y la hola? ¿Pereira y la hola? ¿Por qué no se le escuchó bien? 3 ¿Pereira y la hola? ¿AM o PM? Dígame Dígame la pregunta Dígame Dígame Bien Dice ¿Qué posibilidades tengo De disfrutar mi vida Como yo quiero? ¿Qué pregunta Para responder en un segundo? No Por favor No, pero está claro Que es este Muy muy ¿Qué es ella o él? No, ella Mónica Ella, bueno Que es muy autocrítica Que depende en su valoración De los otros Y que está Permanentemente Es ofendidiza Es como si siempre Estuviera la defensiva Todo el mundo la ataca Difícil Y todo el mundo la traiciona Todo el mundo la ataca Y la traiciona Exacto Bueno, entonces sería una cosa Si vos querés el lado de crema ¿Qué vas a comprar? Y pedís el lado de crema Si decís que querés disfrutar la vida Como vos querés Es lo mismo que el lado de crema Decidilo de una perra vez Y hacelo Si la única que te lo prohibís Es vos Ivana Guizábal Buenas noches Qué lindo escucharlo Ibanita Tenemos que hablar Ya te dije la semana próxima Porque esto que me dijiste Que me acuerdo Me parece que vos me dijiste Que tenías un diagnóstico De bipolaridad ¿No? O yo estoy equivocado Me gustaría saber Si el año próximo Llegará un amor correspondido No era esa 21 del 12 del 83 A las 20 horas Pablo Si el año que viene Llega el amor Si Lorena Santillán No me pregunten Sobre amor y trabajo Ninguna respuesta Que pregunten Sobre amor y trabajo Tiene que ser puntual La pregunta Puntual para el año que viene ¿Qué amor? ¿Qué? ¿Tenés amor? ¿Tenés pareja? ¿Una pareja nueva? No me pregunten En general Hay muchas chances Muchas chances Lo que pasa es que Ella está atravesando Un grado de confusión interna Muy grande Está la posibilidad De que conozca a alguien Pero no está en eje Así que le puede tocar Cualquier cosa Peligrosamente Cualquier cosa Ella siempre depende De los demás Para tomar decisiones Bueno, pues está bien Pero ¿Qué le caracteriza? A ver Pablo Si sabes En realidad te estoy tomando examen Mira para eso A vos y a Mora ¿Qué la caracteriza Como cosa común En todas las relaciones Afectivas que tuvo? ¿Cuál es la palabra? Ella tiene un gran enojo Con el padre Y está tratando De compensar ¿Pero qué la caracteriza? ¿En qué terminan Sus relaciones? ¿Sus relaciones? Sí, afectivas No, ella es una dependiente Emocional absoluta ¿En qué terminan las relaciones? En decepción Todo el tiempo Sí, bueno Decepción Pero es lo mínimo La decepción Sí, la decepción Que se originó en el padre Ivana La decepción es lo mínimo No te vamos a decir más nada Porque hoy no es día De profundizar Pero va a ser siempre lo mismo Hasta que no arreglo Lo que hay que arreglar Hola Dani, Pablo y Mora Saludos Les deseo Feliz año y buena vida No voy a preguntar nada Porque ya me lo dijeron Y me quedó bien claro Felicidades a todos Muchas gracias Dice Adelke Alejandro Archiprete Que estuvo en el seminario ¿Eh? Adelke Le quedó en el seminario Con todo Le quedó clarísimo todo Bueno No hay respuestas Para lo que preguntan Sobre amor y trabajo ¿Qué se viene para el próximo año? Tampoco es una pregunta Ya que Lina Hernández Que te pueda decir Pero mirá Voy a hacer un esfuerzo Se viene El mundo está en tus manos El mundo está en tus manos Eso es todo lo que te voy a decir Está El mundo está en tus manos Dejá esa histeria Dejá Ese quilombo Que tiene que ver con la Pretensión De que te provean De todo lo que no te proveyeron Ya es hora de madurar Muy bien Joana Acosta Pablo Ponela en la máquina igual Uno de cinco De los ochenta y tres A las ocho de la mañana Mora Dice ¿Cómo será el año que viene Para esa En tres palabras Porque esta pregunta Tampoco habría que contestarla ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo será el año que viene? Yo tenía que contestarle Como ella quiera Pero ¿Cómo va a ser el año que viene? Bien Muy bueno La verdad que sí Muy bueno Pero tiene un montón De posibilidades ¿Con qué tiene que terminar? Tiene que terminar Tiene que ser Cortar el cordón Con los padres Que salen muy cerca Estos dos Muy bien Reyes y Reina Ajá Estén o no estén En este plano Melina, Rivelino Si estudiaste Va a ir bárbaro Porque la gente pregunta Por el estudio Si estudiaste Va a ir bien Si estudiabas La materia ¿Cómo te va a ir? Bárbaro si estudiabas Y si no estudiabas Y hay que ver Si es lo que le gusta No No ¿Cómo será este próximo año En el estudio? No es el que le gusta Está estudiando ¿Entendés? Pero Hay tantas elecciones ¿Cómo será? No Otra vez Pablo No entendés Está estudiando Quiere saber Cómo le va a ir Es bueno Ya eligió la carrera Sí, pero pudo haberlo elegido De distintos lugares Más de una vez Dijimos que a veces Se elige como una reparación De otra cosa No importa cómo lo eligió Que sabe cómo le va a ir Y si estudia Le va a ir bien Ahora sí Tiene dudas de la carrera Lo hablamos otro día Claro No hay dudas Bueno Hermosos juntos El último programa del año No compliques Pablo Simplifica Mil gracias por tan lindas noches Te va a ir bien En buena compañía Si estudia, sí Desde muchas, muchas bendiciones Y un hermoso año de salud y paz Ayer me recibí de doctor en psicología Con la tesis en puntuación mayor Felicitaciones Martín Me pusieron en el puntaje más alto Que se pone como calificación Felicitaciones En la Universidad de Estados Unidos Muchas gracias Felicitaciones colega Me han recibido de doctor en psicología Así que Ahora brindamos también por eso Sí, ahora brindamos por eso también Pablo, simplifica Bueno Muy bien Pobre Pablo Voy a tener cagando hoy A ver Manuel y Fran Pablo 17 del 3, 91 ¿Cómo Manuel y Fran? Es un mismo nombre El apellido es y Fran Ah, pensé que era Manuel y Fran Que eran dos Estaban preguntando 17 del 3, 91 A las 20 horas Ajá Péndex El PIB Tiene una inquietud Con respecto a lo económico Si hay una posibilidad De que le mejore el año que viene Porque parece que le ha ido mal Pablo Ajá Decirle Sí, no y por qué Y más que nada le voy a decir Que es un año No, muy complicado Y Fran Muy complicado ¿Y por qué se le complica Pablo? Se le complica Porque no salió del pasado Todavía no puede No puede mirar Hacia adelante Y cada cosa que se propone Está atada A Me parece que todavía Inclusive debe estar En el hogar de los padres Debe tener ahí Una cuestión de que no se habilita Y por eso Todo el tiempo fracasa Es una excusa Para volver a quedarse En el mismo lugar Bueno Gracias Dani Berna Que dice Felicitaciones Doctor Abrazo de Mendoza Un cariño grandote Muchas gracias Felicitaciones doctor Dice besos a los tres Nati Lardi Bueno, gracias Nati Dani Felicitaciones Dice Yamila Este Mora Dice por aquí Como Por favor Daniel Correa Necesita una proyección En lo laboral Este Con una perspectiva ¿Qué perspectivas tiene En lo laboral? Si hay o no Y por qué Mora Si Si va a tener Lo que pasa Que tiene un problema Emocional Muy grande La verdad Que está bastante Complicado Yo Yo le Aconsejaría Que haga alguna Terapia O alguna consulta Porque la verdad Que está bastante Pero va a tener Que tomar decisiones Y seguramente Va a tener que firmar Algo Pero lo tiene Bastante Bastante Desequilibrado Esto Así que consulta Si no podes Solo Miriam Bringas ¿Vendo mi casa En el 2018? Si Miriam Si Es un año De cierre De cierre De etapa No sé si esa casa La tenés de hace mucho tiempo O estás en ella Dentro de los últimos Nueve años ¿No? Pero es un cierre Y Y Y Y La venta El final Lo tenés En mayo O en agosto Así que Utilízalo Guarda con el precio No pretendas cosas Que no valen ¿No? Hola Buenas noches Leandro Dini Dice felicitaciones Doctor Liz Antunes Dice felicitaciones Dani Este Bueno Muchísimas gracias A todos Chicos Marlene Leffler También Bueno Hola Buenas noches Me dijiste que había alguien Se cortó Buah No es nada Liz Antunes Dice felicitaciones Dani Buenas noches Fecha María Elizabeth Y Pero no Chicos Háganme una pregunta puntual Para el año que viene Una pregunta puntual Para el año que viene Miriam Marossoni Se saludó Dijo Te mandamos un cariño Miriam Estoy desconcertado Porque Gerardo me dijo Que había alguien en el aire Ahora no lo hay A ver A ver Pablito 24 del 12 El 63 24 12 63 Si Está en una muy mala situación laboral Ahora hay A ver Si Creo que si Una 55 Bien Bueno Eh Cuidado Justo está cumpliendo años Hace poquito Está en la mala situación laboral Me parece que este año Va a tener Una importante mejora En el área laboral Va a tener Las posibilidades De ¿Qué es él o ella? No, él Él Va a tener posibilidades De iniciar Algún que otro proyecto Lo que pasa Que hay una cuestión En el hogar Que lo está Como Como traccionando Su energía ¿No? Como una cuestión doméstica Que los tiene que ocupar Y que De alguna manera Lo tiene mal Emocionalmente mal Anímicamente mal Eso no le permite Tener toda la energía Puesta en el trabajo Pero de todas maneras Lo económico Mejora Bueno Entonces ¿Qué pareció? Un chat acá Algo que está mal Hola Daniel Si te voy a tener Una entrevista con vos Y si alguien ahí No sé si lo están viendo Guadalupe Escribíle a Marita Chicos Marita Arroba Buenascompanías Punto com Yo no manejo Los horarios Ni los días De la entrevista Marita Arroba Buenascompanías Con ni Punto com Marita Arroba Buenascompanías Punto com Patry Galeano Dice Felicitaciones Doctor Dani Me alegro mucho Por vos Gracias chicos La verdad que es algo Que yo no quería hacer Y un día El viejo Rosales Me dijo Hacelo porque vos Te lo mereces Hacelo por vos No es para nada Que para otra cosa Bueno Mora ¿Ya le contestaste Pablo? Si, si Mira Vamos a ser Condescendientes hoy Mora Bárbaro Decirle que le pasa Como Decirle algo de la salud A Liliana Arroyo Hoy vamos a ser benévolos Con el tema salud Sin dar mucho detalle Bueno Algo de la salud La salud Para mi es un problema Totalmente psicológico Y O sea Viene de la parte psicológica Pero tiene afectado Alguna parte Motriz Digamos O sea Puede ser Viene Viene de sus rigideces Si 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 Y de un lugar Que se quiere ir Y no está feliz Si nunca se pudo ir Liliana Si hay algo Que caracteriza tu vida Es el encierro Pero no el encierro Entre cuatro paredes El encierro en la estructura En lo emocional El encierro en el prejuicio En la culpa En la falta de disfrute El encierro en la horrible Y terrible Y abominable Sexualidad El encierro en todo eso En no ser En el no ser En el no disfrute Claro ¿No? Justamente hoy tuve una señora Una consulta Si Que vos atendiste ayer Ajá Fue a verte a vos Si Y él me vino a ver a mí Si Y el problema de su vida Es disfrutar Ah El problema de su vida Sabes de quien te estoy hablando Si Que iba a tu casa El problema de su vida Si 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 El problema Es disfrutar Si Entonces es esto Ese no saber ¿No? Tal cual Le voy a poner acá En el coso este Bueno Hola buenas noches Hola Hola buenas noches Daniel Buenas noches a todos Muy bien Te paso con Pablo Que yo tengo que dar una respuesta acá Pablito dale Dale Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Hola ¿Qué tal Pablo? Bien Bien ¿Cómo te llamás? Quería comentar Si me podías decir Más o menos Cómo puedo trabajar El enojo Con mi papá Que me has dicho Que Que lo tenía Inconscientemente No sé Pero que te diga Cómo trabajar Ese enojo Al aire Hoy Un viernes Claro Tu nombre Ivana Es mi nombre Ivana Decínos una pregunta Para hoy Que es noche de ronda Si te podemos contestar Bueno Una pregunta Claro No sé No podés preguntar Me voy a desenojar De mi papá El 2018 Si Hacé una terapia Y seguramente Lo vas a poder tramitar Claro Lógico Pero por ahí Podés preguntar Otra cosa Si querés Digo Te di la oportunidad Bueno Quiero preguntar Porque siempre Me enamoro Del amor Digamos De personas Que no sientan Lo mismo Por mí Por lo mismo Que te pasó Con tu padre La decepción Del padre La traición Del padre La relación Horrible Con el padre O la idealización Del padre Cualquier de los dos Extremos Trae como consecuencia Elegir hombres Para repetir Lo mismo Que pasó Con el padre ¿Cuántos años Tenés? 34 Bien Parece que tuvieras 34 mil ¿No? ¿No te sentís Una vieja Con 34 años? No Bueno Es lo que pareces Una mujer Apagada Una mujer que se está secando Sin amor Sin energía Una mujer que se va secando ¿Entendés? Secando a sí misma En ilusiones rotas Secándose en la falta De pasión De pasión De fuerza De disfrute en la vida Flaca Sentate con un terapeuta Y arregla esto Porque no tiene arreglo Si no ¿Entendés mi cielo? Sí Entonces te mando Un cariño grande Me alegro mucho Que eso se entienda Bueno Muchísimas gracias Chao mis cielos Chao Un beso Ivana ¿Viste que parece Tu vida 34 mil? Sí, sí Muy apagada Claro, claro Y así está Lógico Si no tiene vida Este No, 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 no Usted sabe mucho De eso del enojo del padre ¿Quién sabe? Usted Sí, pero hay que arreglarse Muy duro ¿No? Para la mujer Cuando está todavía En ese conflicto Vamos a decirlo claramente Si querés Estadístico Dos minutos Sí Sí, porque yo he visto Miles de personas Ya En privado Miles Miles Desde el año 2003 Son 14 años Calcular de 300 400 personas por año Son miles El 90% de las mujeres Tiene un problema con el padre Que no sabe que lo tiene Algunas sabe que lo tiene Pero no es el que cree que tiene Y otras lo tiene con la madre Y el problema es realmente con el padre ¿Está? Bien Entonces No, pero si mi papá fue un divino Sí, pero un boludo Que no servía para nada O sea, nunca intercedió Entre tu madre y vos Si tu madre estuvo cagando Esto No, pero mi papá Fue muy recto Yo lo admiré mucho Pero era muy recto Bueno, acá tenés Estos problemas tuyos De falta de libertad Y de exigencia Bueno, no Este No, mi papá Bueno Entonces El 90% de los problemas Con el padre Le ocasiona problemas En la relación con el mundo Problemas en la relación Con los hombres Inconsistencia en los vínculos Desacuerdo Porque dice Quiero tal tipo de vínculo Y siempre es lo contrario ¿Entendés? Esta cuestión no superada Ocasiona Todos estos quilombos Y aparte otros más Que tienen que ver con lo profesional Y lo laboral Si no lo arreglan Si no lo arreglan Va a ser siempre lo mismo Hoy atendí Y le dije a una piba Una piba de 40 años Le dije Empezaste hace un año Una etapa que es crítica Me dije Me caí de escaleras De tal lugar No digo de dónde De una zona del país Me partí el pie El hombro Me tengo que operar De la sexta Quinta y sexta Quinta y sexta cervical Le dije Mira significa esto Y esto y el otro Si, soy tal cual yo Vos date cuenta Donde te golpeaste Bien, fenómeno Matrimonio De ocho años Con un tipo Que estaba casado Se separó Y se juntó con ella Digo, por fin Te dio un bol a un padre Si, bueno Ok A los dos años De estar casado A los seis meses Empezaron quilombos Golpes Esto, maltrato de los dos Golpes, pelea Y el tipo empezó A salir con la ex mujer ¿Está bien? Va, listo Hace ocho años Mantuvo el triángulo Pero bueno Entonces Esa Le expliqué Voliste al triángulo ¿Entendés? Al triángulo Del que nunca saliste Este es el punto Entonces Este problema De las minas Con el padre Le caga Las relaciones Con los hombres Le caga La sexualidad Le caga El disfrute Y le caga El problema económico El tema económico ¿Entendés? Esas cuatro cosas Se las va afectando ¿Se entiende? Bueno Se las va afectando Va tocando Diferentes áreas ¿Está? Entonces No, la mina Tiene la guita Y un vacío existencial De la puta Que lo parió Nada le llena Nada le sirve No Estudió Todo lo demás Se recibió Y no consiguió Mango de ninguna No lograrán Equilibrio Nunca Siempre hay un punto De fuga Sí Sí Siempre hay un punto De fuga Perfecto Pablo Vos lo sabés decir Mucho mejor que yo Hola Buenas noches Hola ¿Cómo te va Daniel? ¿Todo bien? Bien querido ¿Cómo te llamás? Matías ¿Cómo te va? Bien Matías ¿De dónde sos? En Parquechá Buenos Aires Bueno Matías Hemos hablado ya alguna vez Hacemos una pregunta puntual Damos tu fecha Y tu hora Bien Fecha de nacimiento 22 de enero Del 87 Muy bien Hora 1515 Muy bien 1515 ¿Hablamos el otro día Matías? Hacemos Con Hola Martín Sí Hablamos el otro día Sí por eso dije Ya hemos hablado Hacenos O ya ha hablado Hablá conmigo hace dos días Hacé una pregunta puntual Que Mora te va a contestar Perfecto Quiero saber En el terreno de la amistad Para este 2018 ¿Qué desafío tengo que pasar? ¿Cómo puedo mejorar? Porque siento que este año Estuve muy retraído Hola ¿Cómo estás Matías? Hola ¿Qué? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Bueno Mira El desafío que es El desafío que tenés Es con vos mismo ¿No? Tratar de ser justo con vos Y priorizarte vos Porque No sé por qué Preguntás puntualmente Por las amistades ¿Vos vivís con tu mamá? No Con mi mamá No vivo con mi abuela Abuela Yo vivía sola Y bueno Tuvo que regresar Porque la tengo que cuidar Pero es como mi mamá Sí, sí, sí Sí, bueno Esto es como que te quita Demasiada energía Para tener otro tipo De vínculos ¿No? En esta casa Pero bueno Lo que te va a pedir En 2018 Es justicia por vos mismo O sea que te priorices vos De alguna manera Y salgas por vos ¿No? Le va a pedir Soltar pasado Y lo va a meter En una crisis Bastante Bastante fuerte De la cual No sé cómo va a salir parado Solo Solo no va a salir bien Así que Mati Cuando empiezas a sentir Que todo se nubla Y que es un quilombo Y que tu cabeza se acelera Como la tenés acelerada Más que lo que estuvo Durante el año Ahora en diciembre Replanteándote tu vida ¿Qué carajo voy a hacer? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y esto Siga profundizándose No sé Sentate aunque sea Con un chamán Tomate un yahuasca O algo Que te vuele un poco la cabeza Porque en realidad Estás en un status quo Loco Que no te saca de la baldosa ¿Entendés Mati? Necesitas un sacudón ¿Entendés? Si ahora empecé tarot No sé si eso me va a servir Empecé como una herramienta De autoconocimiento No te va a servir para nada Ah Claro O sea Sería Tenés un cáncer Y estás tomando una aspirina El tarot Te va a servir Para herramienta Pero no te va a arreglar El problema ¿Está claro? ¿Entendés que vos querés Autoconocerte Para arreglarte el quilombo vos? ¿Vos conocés algún cirujano Que se opere solo? No, claro que no Bueno, entonces te mando un abrazo Dale Muchas gracias Chao Chao Hola Mora, Pablo y Daniel Felicidades, doctor Martínez Qué orgullo Que ha aceptado siempre El doctor Rosales Entonces gracias a él Por el ánimo Y la recomendación que te dio Dice alguien Que no me dice el nombre Pero que le mando Un cariño muy grande Este Voy a romper esquemas Voy a dejar de estar sola Ah Reesquemas ¡Epa! Esto es para vos, Mora? Sí, sí, eso es para mí Sí, va a romper esquemas El próximo año Esa que tiene como 50 años ya Y ya es hora que lo rompa La verdad que tiene unos miedos Pero unos miedos arraigados Espantosos No se anima a tener nada Ni a salir Qué magia de cagones Que tenemos acá Alrededor Algo vas a tener que hacer Porque en ese Estás tan estancada Y de esa manera No vas a poder salir al flote Pero nunca De verdad te digo Está bastante afectada Emocionalmente Muy Este es el tema Entonces por eso yo decía Que ese problema Con los padres De las mujeres Y todo lo demás No lo quieren solucionar No No lo quieren solucionar Dicen Pero no lo quieren solucionar Porque prefieren quedarse En el enojo Sí Prefieren quedarse En el elogio al padre No entender que fue un cero A la izquierda Este Prefieren quedarse En que el padre era el bueno Y la madre la mala O en el padre divino O en el enojo O en el odio Y no lo quieren solucionar Viste que la mayoría De la gente te dice No, no, yo no tengo problemas Con mi padre O sea, no lo reconoce Bueno, pero yo se los explico Claro Con ¿Cómo se diría? Pablo Eso es el refrán Con pelo Pelo sí ¿Cómo es Pablo? Con pelo Algo así Con pelo sí Sí Bueno, un poco Y algo, sí Se los explico clarísimo ¿No? Clarísimo Sin pelos en la lengua Actualmente todo Le explico qué le pasa Por qué le pasa Aunque no me respondan Me encanta escucharlos Son unos genios Lorena Te vamos a responder Mi cielo Pero hacernos una pregunta Sin pelos en la lengua Linda, puntual Puntual para el año que viene Una pregunta puntual Amor y trabajo ¿Qué hacemos con eso? Dayana Fleita Dice Queriendo escucharte nuevamente Dayana Preciosa Fútbol lindo Que jugaba en Racing Después jugaba en Vélez Bueno Qué lindo Feliz año Genio Dani Cecilia Corbalán Gracias chicos A todos los que saludan Y a los que no también A todos Necesito sentirme feliz Dice Coni D.D. Bueno Para sentirte feliz Coni Tirate 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 como el loco A la pileta Y a costumir Mirá la carta Que le salió Andá a vivir de una vez Pero arriesgate Tirate Coni te convertiste en tu mamá Querida Te convertiste en tu mamá Y tu vida es una decepción Todo el tiempo Coni Coni vivís en la duda Coni vivís en la vuelta Coni vivís en el sí pero Sí pero Sí pero Sí pero Sí pero no Pero hace calor Pero sí pero Pero me duele Pero no me gusta Disculpenme Coni Coni Ni Claro Coni 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 Ni sí ni no Ni no Bien perfecto Listo Ahí está Coni Hora de nacimiento A ver Hora de nacimiento Entre Hermoso trío Dice No Está para uno más Mirá Allá hay uno más Bueno Está bien Así estamos Mirá Esto que se cayó acá Es Sampai Chicos Salud Salud No es nada Bueno Es que me vienen de atrás Pablo 28 del 4 del 88 Macho 28 del 4 del 88 Ya está cargado Vamos a contar Que no quedemos electrocutados Acá Bien Pablo 20 Sí 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 Entre las 20 y las 20 30 Bueno Y qué quiere saber Dice que es Vanina Que tiene en mente Un emprendimiento Que lo comenzaría en enero Qué le podés decir al respecto A ver Pablo Qué lindo Un emprendimiento en enero Sí Buen año aparte para ella Sí Y sí Está bueno el emprendimiento La parte laboral le sale bien O sea Para ella En ese caso dale para adelante No vas a tener ningún impedimento Y va a ser una apoyatura para vos Para empezar a encontrar En este periodo A ver Un balance en tu vida Donde tenés que despojar lo viejo Este nuevo proyecto Es justamente la antítesis De lo que venís arrastrando Y que tenés que soltar Así que adelante con esto Bien Sobre todo la parte emocional Es la que de alguna manera No podés soltar Hay unas cuestiones familiares Creo que con la madre Que viene arrastrando Quizás sea algo medio pesadito Pero este proyecto Le va a compensar Esa cuestión En el año Exacto Bien Bueno Gracias por los hermosos tríos Mora Si vos tenés algún emprendimiento ¿Necesitas alguna apoyatura? Sí Bueno A ver Mora A ver Mora Le podemos dar alguna apoyatura Con el tema del trío La apoyatura Venimos bien Sí Pablo se emocionó Y tiró todo Sí Agua así Tengo un vaso Tiró todo Pablo ¿No? No Se emocionó con el trío Con Mora Pablo Tranquilo Y que falta un lugar más allá Y estaba el vaso Tranquilo No temble Mirá, mirá Mirá el cable No tengas terror Pablo Mora Es una mujer así Arrasadora Pero Soy inofensiva Va a ir despacio Con vos Pablo Vá tranquilo Sí Bueno Mora A Lorena Santillar Ata la pregunta A ver ¿Se le resuelve el juicio Que tiene con el padre del hijo? O sea el ex marido ¿Se le resuelve el juicio Mora? ¿O no? Le va a costar muchísimo Muchísimo esfuerzo Pero lo va a lograr Lo vas a lograr Sí, sí, lo va a lograr Mirá, yo creo que Esto Mirá Te voy a decir hasta ¿Cuándo inclusive? Agosto, septiembre El año que viene Ahí es donde viene el Ahí está Carolina González Gracias Caro querida Mi amor Pelos y señales Ah, viste Viste que era algo De pelo Pablo Que no era pelos en la lengua Se lo voy a decir con pelos y señales Gracias Pelos Qué feo cuando uno no se acuerda de algo Mirá Con pelos y señales Ahí está Esto vino espectacular Marita ¿Eh? Sí, estamos al aire ¿Por qué no hacen algo? Bueno ¿Querés algún Whatsapp? ¿Querés que lea algún Whatsapp? ¿Qué tiene todos los medios de comunicación? Dani ¿Qué? ¿Querés que lea algún Whatsapp? Pásamelo No, quiero todo yo Y bueno, pero lénos entonces ¿Qué voy a hacer? No, tú me estás jodiendo Dale Hacé algo ¿Qué le pasa? Hola, quería saber si voy a realizar el proyecto de mis sueños Y cómo me va a ir Bueno Te va a ir bien Y viene un inicio importante No sé tu nombre Pero viene muy bien Así que dale No tengas miedo A ver si tengo alguna fecha, Pablo Mirá Vale 24 del 4 del 95 16.30 horas Quieres saber Si el proyecto de ingresar a la escuela de oficiales El año que entra va a salir bien Bueno Mirá qué año que tiene este muchacho Este Mirá, yo no sé si Exactamente a principios del año Pero después de mitad de año Tiene todas las posibilidades de empezar a realizar Lo que sienta que quiere realizar Y en ese sentido No sé cuáles son las fechas del proyecto Pero después de mitad de año Tiene muchas más chances Me parece Que tiene una cuestión de una A ver, ¿cómo te puedo decir? No fluye este muchacho No fluye Entonces que le busque la alternativa Seguramente al principio le van a decir que no Pero va a tener que buscar una alternativa Muy bien Una pregunta más y nos vamos a una tanda Bueno Finkel Gómez Que dice ser Mariana Y que no pone ni siquiera su cara Y que tiene un muñeco Ahí esto significa que no existe en la vida Que en realidad se esconde Que tiene problemas de comunicación De todo, etc Nació el 24 del 9 del 74 A las 13 horas La pregunta es si va a tener un bebé Ella tiene 40 y pocos años Sí Porque no sabe cómo manejar los miedos Mirá Se me cae la carta al piso Y es la carta de un nacimiento de un bebé Es la carta del sol y del nacimiento Así que trata de hacer alguna terapia Hablar con algún profesional Porque el bebé llega Pero vos tenés muchos impedimentos tuyos mentales Cuidado porque Y me ha pasado De tratar pacientes femeninas Con médicos que le han dicho Mire, no tiene ningún problema físico Vas a ver a un terapeuta Porque hay problemas psicológicos Claro Como irán a ver a un montón de otros terapeutas Sí Y el bloqueo emocional impide el embarazo Claro Por eso A lo mejor esta chica tiene algún bebé Que quiere tener otro Pero está con mucho miedo ¿Y el miedo? Igual me sonó una pregunta rara Lo va a lograr ¿Te sonó una pregunta qué? Extraña A ver si voy a tener un hijo Porque tengo miedo Me sonó algo raro ahí Bueno Va para hablarlo Sí, pero no ahora No, no, pero bueno Bueno, Gerardo Nos llevás a una tanda Que vamos a limpiar el El enchampañamiento Que se hizo acá Nos bañamos el champán El aroma ya me puso medio de empleo Mire, mire Vamos, dale, dale Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no, no llego No llego, no llego No ¿Pero seguro? Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com.ar EcoMedios 1220 Daniel Martínez se viste en Airborne Porque Airborne viste hombres Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío Pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos Buenas compañías Con Daniel Martínez Un воды de ahí Inst pies Que-y Ve Se Gracias. 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 produce lo contrario de lo que uno quiere, está, o sea, ¿se entiende? Vos te querés comer una pizza y resulta que te da un ataque al biliar, a la vesícula, y vomitás, y esto y lo otro. Che, ¿podré comerme una pizza mañana? No, loco, porque si tenés la vesícula enferma, no te vas a poder comer una pizza. Y el año que viene, y no, tampoco. Entonces, si vos te arreglás la vesícula, o sea, vas a tener que operarte, después te vas a comer un montón de pizza que querías comerte. ¿Está claro esto? Entonces, digo, lo mismo que con el cuerpo pasa con lo emocional. Si uno no arregla la cuestión que le produce la repetición de siempre lo mismo, ¿de qué se ríen? Dije una pizza, no una pija. Pero escuchen una cosa. Martínez, estamos riendo. Están los dos con la cabeza reventada. Estamos con el pandu. Comerte una pizza, dije. Después te vas a poder comer varias, dijiste. Bien, ok, bueno, entonces, le digo, no, porque se cagan de risa en silencio, y yo le estoy explicando al otro, seriamente, pobre, este, y acá, y encima es gay, y ustedes se cagan de risa. No, porque no saben. Entonces, digo, para él, y para Seba, y todos los demás, chicos, con todo cariño, con todo amor, este, es lo siguiente. Nada va a cambiar si ustedes nada cambian. ¿Está claro? Y recuerden que cuando tienen un infortunio a repetición, sea decepciones amorosas, sea jefes hijos de puta en el trabajo, sea esto, sea lo otro, que se repita, es problema de ustedes, que están inconscientemente eligiendo lo mismo, y que la vida les pone lo mismo, para que cambien lo que les ocasiona eso. Entonces, se llama agua y ajo, aguantarse y a joderse, o a cambiar lo necesario para dejar de tener que aguantar y joderse. ¿Está bien? Obvio. Claro, es por ahí. Entonces lo ven a Pablo, van a ver la mora Conti, le dicen, che mora, decime qué tengo que arreglar de mi vida, después se van a arreglarlo a un mecánico, a un quirófano, a un terapeuta, se hacen electroshock, qué sé yo, lo que quieran, pero algo tienen que hacer, loco, algo tienen que hacer, propónganse levantar el orto de la silla, este año, de la silla del alma, donde tienen el alma postrada, porque tienen el alma en silla de ruedas, saquen el alma de la silla de ruedas, abandonen esta cabeza de mierda que los tiene instalados y retenidos ahí, y si me hubieran escuchado en Estados Unidos hablar así, no me hubieran dado el título de doctor ni en pedo, pero yo, los trabajos y al... Con razón se estaba cuidando tanto estos meses. Al tutor y los trabajos que hice por escrito de 30, 40 páginas, que tenía que entrar, no había nada, una cosa delicada, todo ser, no, ni hablar. Entonces, levanten el orto, levanten el orto de la silla de ruedas del alma, que tiene el alma en la silla de ruedas, y déjense de cagarse la vida, y agarren su cabeza para llevársela a un, para llevar el cuerpo a un lugar indicado, y tratarse la cabeza, ¿se entiende? ¿Entienden, chicos? Bien. Muy bien. Te estoy escuchando con el alma, maestro, dice Rica Adele. Bueno, mi vida, me alegro. Así se tiene que escuchar. Me alegro. Así se tiene que escuchar. Desde ese lugar lo digo yo. Yo hablo desde el alma. Por eso hablo sin contener, sin rebuscar, sin nada. Hablo desde mi alma. Hablo como si ustedes fueran mis amigos íntimos, personales. Ustedes son parte de mis grandes afectos de mi vida, porque me han acompañado 25 años de mi vida, loco. 25 años de mi vida. ¿Saben lo que es? Es decir, cuando yo vas a camino a mi muerte, voy a recordar, unas cosas que voy a recordar, va a ser la radio, los años que viví, las conversaciones, los miles de personas, los viajes en el interior, los seminarios, la gente que me agradece desde el alma el haberlos acompañado a su cambio, con mensajes todos los días, el dar altas, esta, la satisfacción de la tarea hecha y lograda. Y agradecerles inmensamente desde mi alma este acompañamiento, por este año más, que no sé cuándo va a ser el último, no el último de mi vida, el último que voy a elegir que sea el último de la radio. Por lo pronto estoy pensando que el año que viene, a fin de año, ya para empezar el 2019, voy a dejar de atender pacientes, solo voy a dar entrevistas de una vez y derivar a los profesionales de mi equipo, la gente. O sea, que los que quieran tratarse conmigo, en este año, a lo mejor tenemos un lugarcito, lo podremos hacer. Y los que no, se salvaron, pero digo, haciendo cambios, y bueno, no sé cuándo dejaré la radio, ¿no? Mientras tenga vida, pero sí voy a empezar a dejar de atender. Me encanta que hables así, dice Romina Laura de Prima, bueno, a vos te encanta, y a otros le molesta, y a los que le molesta no escuchan, y se acabó el problema. Pero yo no puedo ser, ni Pastor Jiménez, ni Claudio María Domingo. Por ahí a otros, unas palabras más suaves, unas palabras... Sí, a los tomamos con cariño, hoy entró una señora que me dijo, qué nerviosa que estoy, y la traté divina, toda la charla, y esto y lo otro, y en privado tengo más tiempo, pero igual puteo. Bien, ya estamos viejos, dice Pablo Martínez. No, yo estoy bárbaro, lo que pasa que tengo ciclos en mi vida, en donde hay cosas que empiezan a cansarme. Claro. Y yo no me quedo con lo que me cansa. Y eso lo mantiene más joven, al revés. Claro, tengo una sola vida, ¿entienden? Entonces no me quedo con lo que me cansa. No, 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 lo que me cansa, lo deshecho. Bueno, muy bien, este... Me voy a comer muchas pizzas el año que viene, dice Mariel Leffler. Sí. Bueno. Del tamaño que quieras. Hay pizza en rollo también. Acá hay un montón de mensajes. Pizza por metro. Está bien, léelo vos, Mora. Acá hay fechas, Pablo, ¿querés que te dé alguno? Dime, dime. Alejandra... ¿Querés que te dé yo, Mora? Del... Mora me quiere dar a mí, Martínez. Déjela, déjela ser. Bueno, dale. Del 29 del 8 del 50 a las 10.30. Ajá. ¿Cómo mirá un juicio sucesorio? Juicio sucesorio, mirá qué interesante. Qué interesante, riquísimo el pan dulce. Come, está riquísimo. Riquísimo el pan dulce. Mirá, tiene, desde Natal tiene la posibilidad de una buena resolución de juicio, me parece que el juicio le sale en el transcurso de agosto del 2017 a agosto del 2018, con lo cual estamos ya casi en la mitad de ese periodo, un poquito menos, o sea, de acá a agosto tiene que salir la resolución del juicio y a favor, y muy favorable, o sea, aprovechalo porque la posición, como estás en Solar, para una resolución de juicio como la que tenés, no te toca toda la vida, así que no hay posición mejor que la que tenés para el juicio. ¿Entendés la pregunta? Hola chicos, desde Uruguay, María Elizabeth Antunes, 25 del 8 del 70, corto el cordón con mi madre y si llega el amor. No, no, no lo vas a cortar, ni de casualidad, no hay manera, sola no. Viste que cuando uno nace el cordón no lo corta el bebé, ¿emora? ¿Quién corta el cordón? El médico. El médico. Bien, perfecto, tenés que buscar a alguien que corte el cordón. Que corte el cordón. ¿Entendés María Elizabeth? Vos no podés cortarlo sola, porque te quedaste adherida a tu madre. Un poquito de agua, por favor. Imagínate que el cordón tuyo tiene cuarenta y pico de años, tenés cuarenta y ocho años. ¿No es del cincuenta o no? No, es del setenta. Ah, del setenta. Entonces tiene cuarenta y ocho años, todavía no cortó el cordón con la madre. Bueno. Y pregunta si va a poder. Sí, va a poder si hace algo al respecto. No, con cuarenta y ocho años el cordón ese es una manguera de tres pulgadas de ancho, ¿entendés? Es de acero. No es así, es de acero. Entonces, de alambre, de acero, ya no es un cordoncito umbilical, sino una telita. Bien. Entonces sería, tenés que desarmarlo con pico y pala eso, ¿está? Bien. Usted decía de la mujer con el padre, pero ese diez por ciento que el conflicto realmente es con la madre, es estragante. El padre que no se paró. Es estragante. Ah, sí. Gracias. Seguro. Es todavía más difícil de hacer ese corte. Trabaja mejor la histeria de la que tiene el problema con el padre, que estos vínculos que estos vínculos estragantes con la madre. Y después está la mina que es socia de la madre, la que tuvo la madre. Madre melancólica, malcogida y dramática, controladora y prejuiciosa. Esa, esa no puede salirse de ahí, porque tiene, le da culpa, tengo una paciente, estoy trabajando en ese tema, le da culpa diferenciarse de la madre, ¿entendés? No puede desidentificarse. ¿Por qué? Absolutamente. Porque sería como faltarle el respeto. Dice, mi mamá fue una pobre, sufrida, malcogida, melancólica y dramática, ¿cómo yo voy a disfrutar de mi vida? Sería como faltarle el respeto a mamá. ¿Cómo voy a vivir feliz si mi madre fue una pobre infeliz? Esto es la otra cuestión. Se ve mucho, sí. ¿Entendés? Entonces sería, claro, este es el punto. Chicos, si ustedes no buscan autenticidad en la vida, no buscan lealtad ustedes mismos, no logran nada. miren, a ver yo he sido un tipo que he hecho mil cagados como todo el mundo me he equivocado un montón de veces, he hecho años de terapia 7 de psicoanálisis, 5 de terapia vincular esto y lo otro pero siempre hice lo que quise bien o mal, y tengo gente maravillosa alrededor entonces sería afectos verdaderos, amigos de puta madre la gente de mi equipo profesionales honestos, gente sana nos acompañamos, estamos hermanados que ha habido gente que se ha ido, que ha habido gente que ha echado a la mierda esto es perfecto, como toda cuestión pero siempre el núcleo básico sirve, es concreto es amoroso entonces, el trabajo que hacemos con Marita que tenemos una hermandad de tantos años, una asociación bueno, digo son premios de la vida, ¿por qué? y por ser leal a uno, viejo, si ustedes se traicionan están cagados, viejo están cagados bueno Dani querido, me operé ya del corazón y estoy recuperándome bien María José, querida que bien bien, te acordás que te dije tranquila que de esta salís la estoy pasando mal con mi mamá ¿tiene la fecha? no, ninguna fecha no, nada es una queja constante y el corazón que necesita placer, disfrute, alegría eso precisa a Pablo le dije una pregunta y le pasé una fecha y una hora sí, ahí hay una pregunta de Vanessa que pregunta por un juicio laboral el tema con el trabajo Vanessa es que nunca disfrutás de esto entonces el juicio de alguna manera es como retener lo mismo ¿entendés? así como transitás tus trabajos así transitás estos juicios nunca fuiste vos misma Vanessa yo te sugiero realmente hacer un estudio en profundidad para que te des cuenta que ahora estás como pendiente del resultado de este juicio pero acá hay una cuestión de no ser vos misma y un relegarte en tu vida de mucho tiempo atrás hay mucha baja autoestima en vos y no te la crees entonces no está la posibilidad de con un juicio por más que salga favorable de revertir toda esta situación personal que tenés Patricia Graciela Salomón no te podemos contestar nada porque no hacés ninguna pregunta mirá que fácil por más que pongan mayúsculas y todo no estás haciendo una pregunta para el año que viene puntual dirigida hacia un hacia un tema en especial entonces ¿qué te voy a contestar? no tendrá claro no sé pusiste la hora y pusiste el año y la fecha pero no hay ninguna pregunta mi negra así que bueno ese es el punto es que a veces la gente está tan desorientada que no sabe ni qué preguntar el otro día me pasó en el programa que hice el miedo Marita me dice siempre hay gente que escribe todas las semanas y preguntando siempre lo mismo sí claro y pasan los años y pregunta siempre lo mismo porque no hace nada para arreglarlo bien Lorena Fernández dice a ver Mora si va a encontrar pareja para el 2018 este porque está sin ella ay sí mira te sale en la carta de la estrella donde habla de un montón de posibilidades o sea muchos tipos solamente muchos tipos muchos tipos hay una carta bastante amplia el tema es que vos no abrís tu cabeza mirá al tipo ¿qué está haciendo? recogiendo una fiesta claro ¿qué está recogiendo? es una mujer desnuda es una mujer desnuda ah pero no tiene ah sí tiene tiene el tema es que vos tenés que abrir tu mirada y verlos tenés un montón de posibilidades pero vos no las ves no mirás Lorena te está diciendo Mora que no te estás abriendo bien no sé si entendiste lo que a ver déjame ver la fecha 12 del 5 del 86 12 del 5 del 17 8 ahí tenés una mina con quilombo con el padre ahí tenés una mina re curiosa reprimida ahí tenés una mina exigente al mango estructurada al mango y rígida al mango voltera como ella sola y traicionera de sí misma ahí tenés ahí tenés el quilombo con el padre que le trae y ya sabemos el tipo de vínculo que va a formar y ya sabemos el tipo de vínculo que va a formar porque está buscando el hombre y lo más probable es que ese vínculo se vacíe claro y la fecha de nacimiento le da en numerología un número 6 de clave que esto es el príncipe azul él me va a salvar y ¿sabés qué? olvidate olvidate se estrella contra el espejo de la ilusión contra el espejo de la ilusión pero ¿y la estrella le juega positivo, Mora? sí la estrella sí o sea que tiene un año el tema tiene un año con muchísimas posibilidades el tema es que ella tiene que abrir su mirada ella tiene que ver lo que tiene adelante que no se llega a dar cuenta pero sí pero sí la energía es buenísima lo va a poder hacer pero si ve que no puede tiene que buscar ayuda acá tenés uno con hora para ver como estamos con la gente de abril Natalia Mancilla dice Dani me encantaría conocerte en persona a pesar de que me ayudaste mucho en terapia y te sentí tan cerca me encantaría poder darte un abrazo físico te quiero gracias por tanto gracias por cambiarme tanto la vida y cuánto que sigo aprendiendo mirá Nati la vida te la cambiaste vos yo te puse la comida en la mesa vos te serviste vos te bancaste el proceso vos desde la edad desde Bariloche hiciste todo el trabajo necesario para que esto trascendiera se tramitara en tu vida entonces bueno gracias por las gracias que me das pero date el crédito que tenés ¿me está? te mando un cariño grande bueno ¿qué pasa chicos? no tenía acá un mensaje de Luciana Luciana del 4 de abril del 76 ¿qué dice? dice ¿cómo van a ser los vínculos el año que viene? y el vínculo con el año que viene van a ser con la misma posesividad con la misma desconfianza hay un aspecto de prejuicio muy fuerte en estos vínculos como si todo el mundo viniera a traicionarte por eso esa necesidad de controlar los vínculos te veo una persona sumamente controladora del otro y realmente me parece que estás poniendo mucha cabeza en esto que es un vínculo que tendrías que sentir un poco más tenés la tendencia a racionalizar tus emociones y esto permanentemente te lleva a un error de cálculo dejá de meterle cabeza a tus relaciones si no va a ser más de lo mismo decepción control decepción control decepción bueno acá en este teléfono que está esta morocha que escribe desde un 0343 que es Santa Fe y termina en 23 el teléfono hay un mensaje que se ve que mandó y que se perdió porque después está la continuación Mora dice también coma necesito un psicólogo por eso lo del trabajo no se sabe a qué se refiere ¿por qué no me contestás? no es que no he viscado ¿qué quiere decir viscado? no cualquier palabra del predeterminado que es un viscado no a veces el predictivo del teclado pone cualquier cosa bien pero no se entiende nada tu mensaje morocha porque no hay otro y es la continuidad de algo que no está claro la veo impulsiva ahí escribiendo y no ni siquiera ve lo que escribe o cómo está quedando el texto tomate el tiempo para escribirlo bien acá tengo un pico que empezó una relación con la novia con una chica hace tres meses ¿cómo le pinta? a ver ¿tiene nombre él? los dos son oyentes míos él se llama Daniel es de Mendoza bueno bueno ya con ese con ese mira lo que le sale mira y si la verdad que me sale quiere que se lo muestre la cámara toma muestrale hay mucha posesividad va a haber mucha posesividad ahí está la madre o alguna persona mayor esa carta es la del diablo como si el diablo me tira la cola en la relación tal cual pero es la parte una diabólica jodida que se lo boicotea ¿no Mora? claro es mucha mucha posesión sobre el otro va a ser algo bastante posesivo algo que no va a ser bueno que no va a fluir y aparte hay una mujer grande acá que tampoco la mamá de él de él o de ella que tampoco ayuda a esta relación o sea la relación claro ya sea porque está internalizada en uno de ellos o porque jode o porque jode externamente claro sí pero no no veo bien esta relación sí sí ¿tenés algo Pablo cargado ahí? no ya lo hablaste ¿no? no respondí sí este no no tengo nada claro creí que me quería sacar y fíjese que yo tengo un paciente un pibe de 28 años divino un pibe abogado un pibe y la madre me odia a mí y odia a la novia y la trata mal a la novia al pibe pero cuando ella estaba de novia con su marido con su marido la suegra la trataba mal a ella y lo sufrió y hace lo mismo se repite la historia sí y la odia a la novia porque la novia lo trajo a terapia conmigo y él se terminó yendo de la casa de los padres entonces me odia a mí porque lo separé de los padres una madre absorbente una vieja recontra conchuda va para así lo entendemos todos claro en vez de querer el bien piensa en ella pero sí por el egoísmo sí es muy loco tengo un paciente que tomé nuevo y hablé con la psiquiatra la verdad que una psiquiatra espectacular me encantó me encantó porque es jodido encontrar buenos psiquiatras y a esa le cayó muy bien el proceso el tipo de terapia que yo hago para este pibe que venía como rodando en el empedrado ni me conoce el pibe lo que pasa que una paciente mía que yo le diré el alto una señora es amigo del matrimonio y el pibe es chiquito 20 años y tiene ataques de pánico de los 12 y bueno nada no estudió no terminó secundario no quiere crecer pero fíjese una cosa la madre se pregunta que tampoco me conoce se pregunta si misma yo habré hecho algo para que este chico el pibe tiene 20 años está sentado en la mesa y le toca las tetas a la madre adelante la novia está mal vos sos un hijo de puta le toca las tetas a la madre juega como los chicos los nenes juegan con las tetas a la madre los nenes lógico el bebé juega con las tetas a la madre con qué mierda va a jugar es el primer objeto que tiene le toca las tetas a la madre toca así mira vos habrá hecho algo pobrecito mi vida te imaginalo que fue una entrevista con él empecé a explicar todo clarito el pibe que para colmo es muy inteligente está horrorizado claro Griselda Carolina Flores se va a destrabar y terminar la puta carrera de una vez dice así no no se va a destrabar otra vez el diablo Pablo 15 de 7 del 89 a ver si puede decir qué le pasa que no puede terminar la carrera la mina 15 de 7 del 89 hay hora no vos no importa nos hacemos sin hora chicos pueden seguir felicitándome porque me recibí a los 62 años de doctor en psicología que sigan toda la noche dos años y medio me morfé estudiando y leyendo sus libros de 900 y mil páginas ay Dani que ganas si así que en fin Pablo básicamente lo que se le juega en la carrera es la exigencia de puesta sobre ella ella está cumpliendo una especie de se está poniendo a la altura de una exigencia y está cumpliendo un mandato que me parece que desde lo familiar se le está jugando como 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 una cuestión de valor propio en lugar de estar transitando una carrera para realizarse para disfrutarla para ejercerla está como haciéndolo en función de alguien como rindiendo ella un examen pero ya no el examen de las materias sino un examen de vida y desde ese lugar es difícil me parece que no sé que habrá elegido de carrera pero si la eligió desde ese lugar para estar a la altura de las expectativas de otro por eso me parece que está resistiendo tanto me parece es momento de replantearlo María José Reynoso no pienso contestarte cielo te operaste el corazón andá y divertite andá una kermés jugá la bolita no te pienso contestar porque tu mamá no te quiere qué carajos eso porque no te quiere lo que sí que te voy a decir es que vos no te querés y estás esperando que tu mamá te quiera ¿sabés? yo te voy a decir una sola cosa para vos y para todo lo demás en la vida no hay obligación de querer a nadie la obligación es la responsabilidad que uno asumió te crió te limpió el culo te dio de comer te dio la teta te mandó al colegio listo pero no tiene obligaciones de quererte ni tu padre ni tu madre no hay obligación de cariño con nadie en el mundo a ver si lo entienden una vez manga de pelotudos no tienen obligación de querer a nadie ustedes quieren a todo el mundo ¿por qué no dejan de romper las bolas con que no me quiere? boluda grande de 50, 60 años entonces digo no hay obligación de querer a nadie en la vida no existe la obligación de querer hay una obligación no ¿cuál? la de quererse uno esa sí esa es la única esa es la única pero no hay obligación de querer a nadie no hay por qué querer a un hijo si hay la obligación de la responsabilidad de educarlo de la mejor manera posible de propiciarle la mejor infancia posible pero no hay obligación de amarlo de querer es más los padres que tienen muchos hijos saben perfectamente que hay uno de ellos o dos que tienen preferencias sobre otros lo saben en secreto y es así ¿entienden? así que hasta en el cariño por los hijos hay diferencias perfecto o hay desmedidas lo que tienen que tratar es que no se note pero dejen de romper las bolas esperando toda la vida que una madre te diga vieja chota te quiero mucho dejate de joder dejate de esperar pero me cago en Zeus viejo se secan como pasa de uva el alma porque el único nutriente que quieren es el cariño de la madre no, ni del padre no, loco no te lo pudieron dar porque no lo tienen no te pudo dar un palo verde porque no lo tiene dejen de tener actitudes infantiles hola buenas noches buenas noches Dani ¿qué tal? ¿cómo te va? quería consultar por si llegaba a mi casa propia en 2018 y el amor como me iba espera un poquitito vamos a empezar por el principio ¿cómo es tu nombre? Nancy Carola Abercon bien ¿y cuál es tu fecha de nacimiento? ¿cómo? tu fecha de nacimiento mi amor 12 del 7 1987 muy bien 12 del 7 1987 Pablo no estás anotando no, estoy anotando 12 del 9 no, 12 del 7 payaso de 1987 está bien era del 7 la hora ¿y la hora? no nacer ahora bien bueno muy bien casa propia mora entonces no tiene hora complicado más para cuestiones materiales en el exterior si fuera más de ella sí le puedo contestar para mí no la casa propia no llega no sos no sos una persona que ha tomado buenas decisiones en tu vida la verdad que en general tuviste muchas pérdidas este físicas vos físicas ¿qué querés? de personas personas que se fueron sí no no, la verdad que no no tuve pérdidas hasta ahora más que la de mi abuelo no, lo que tuvo son decepciones siempre decepciones amorosas sí, amorosas desde el padre en adelante todos los hombres bien pero en general tomás malas decisiones a nivel económico tomás malas decisiones ¿hiciste alguna vez algo que te haya salido bien económicamente? y hasta el momento sí o sea tengo voy a 30 años y ya tengo mi terreno en el trabajo me va bien tengo todas las cosas de mi casa o sea considero que voy bien cada vez que tengo ¿y qué es lo que querés hacer ahora? que se me dé que salga un plan de vivienda y que se me dé la casa no me sale que te salga no no, no me sale pero pero vas a pero claro bueno no hola o sea sí, sí, sí sí, no, no nos sorprendió un poco que de golpe saltes de un tema al otro importante como estabas hablando de golpe el amor tipo horóscopo ¿no? para consultar por las dos cosas bueno a nivel amoroso me sale que vos tenés relaciones más sexuales que amorosas generalmente claro generalmente sos de tener más relaciones físicas que 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 afectivas estoy en una relación estable por el momento ¿estás? sí, no importa eso pero esta relación se sustenta más en lo físico que en lo afectivo no no más en lo afectivo bueno entonces realmente llamarnos otro día porque no hemos dado ni clic en bola con vos esto es todo diferente de lo que nosotros pensamos vos sos todo lo contrario de lo que nosotros pensamos vos sos todo lo contrario de lo que nosotros pensamos sí ¿está? claro así que ¿cómo vas a hacer? o sea ¿vos no sentís que sos recontra rigurosa con vos misma y con los demás? totalmente ¿sentís eso o no? no bueno, listo chau, hasta luego no, está jodiendo chau, cortale cortale no, no, vino a joder totalmente no, es a propósito es rigurosísima absolutamente bueno es una mina negadora totalmente absolutamente es rigurosa no, es negadora o está jodiendo ¿entendés? y tiene tiene complejo de amazonas es una competencia con el hombre permanente imagina que 25 años haciendo esto y que le digamos de tres cosas y a todo que no y que todo es al revés está jodiendo uno puede decirle a ver me dice un metro 82 y te dice no, mirá la verdad que soy más bien petiza bueno, porque uno está boludeando con la altura pero no que la quedamos característica es rigurosísima Pablo absolutamente bueno, por eso entonces, listo chau que se deje de joder y desde lo afectivo coincido con Mora ella es una persona apasionada yo creo que no ve la realidad apasionada pero reprimida Pablo, no se puede tener esa rigurosidad y no ve la realidad y será abierta y será abierta no, Pablo no hay negación acá no, no hay joder con todo lo contrario y por ahí hay hay un pequeño grado de bueno, está muy bien no, no tengo ganas explicarle lo inexplicable mirá si le voy a querer convencer de que todo lo contrario es lo que ella cree no, no que tenga suerte Lorena Morduz que da miedo el apellido ese Morduz porque te pega un trascón dice felicidades sos único loco lindo ah, igual que vos los únicos somos todos bueno, te puse la fecha pero no la pregunta trabajo aunque no es tan relevante como lo emocional bueno, Patricia, listo, chao ninguna cosa pregunta por el trabajo pero no es tan relevante como lo emocional pero entonces lo emocional no lo pregunta pero pregunta por el ah otra 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 la traducida Dios y la Virgen Santa anímense a preguntar lo que realmente qué manera de cagarse las posibilidades de la vida Claudia Mariana creo que los hijos son prestados por supuesto los hijos no están en esta vida para satisfacer los deseos de los padres están para cumplir su propia vida hay que acompañarlos y listo y esta es la historia doctor, doctor me duele acá me dice Marley en la mente bueno llamame buscame y vamos a ver cómo lo arreglamos Dani te felicito hola Morita se me apagó el celular no sé si me contestaste sobre el campo si es mucho tiempo para vender y si voy a vender en mi casa mira me sale una carta bárbaro que tenés un montón de cosas por delante así que todo lo que estás esperando a partir de febrero empieza a abrirse todo el panorama así que dale dale muy fuerte por ese lado que sí me sale muy buena carta Fernando no sé qué decirte con esto Aníbal Fernando dice Dani ¿me podés decir qué me pasa que no puedo renovar el psicofísico de chofer me están volteando o qué me pasa? es una pregunta que podemos contestar nosotros una vez atendí a una persona que venía a dar el tema del chofer y el psicofísico y lo ayudé para que pueda rendir los exámenes pero no podemos contestar esa pregunta qué le pasa que lo están volteando porque no sabemos por ahí no lo están volteando por ahí hay realmente alguna cuestión por ahí hay algo que en el psicofísico no te dio bien por ahí estuviste con una psicóloga y te hizo unas preguntas y no le cerró en el psicotécnico le están tomando dibujos y esas cosas según tengo entendido sí hay dibujos y ahí saltan cosas sí sí mandé una paciente mía a una empresa y la tomaron pero después de cuatro cómo se llama cuatro pasos cuatro filtros viste sí 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 si no la psicología está metida de lleno en la parte laboral sí 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 la elección de personal sí sí totalmente tengo acá un mensaje de Claudio María dice hermanito querido va a ser tan lindo el 2018 gracias a todos bueno no sé sí Claudio va a ser lindo bueno bueno cómo le irá a mi hija no no que llame tu hija y en trabajo y salud no chicos hacemos una pregunta puntual personal está sí medicina dice Griselda Carolina Flores vos estabas hablando de Griselda sí medicina sí a mi mamá y siempre pensé que yo también la quería gracias genios tenía que cumplir un examen con alguien más que no era de la carrera y se ve que las expectativas de la madre era tener una hija médica se le está complicando esa pero lo puede lo puede llevar adelante no es una por eso no la termina no la termina no la termina por miedo a que cuando se reciba sienta ese vacío de no haber sido lo que ella eligió sino lo que eligió la madre por ella claro pero bueno hay muchas orientaciones en medicina para seguir dentro de una de ellas está la parte psicológica también la psiquiatría por ejemplo sí sí también así que una paciente que era médica que es médica jovencita y no le gustaba el trato con la gente para nada así que hizo diagnóstico por imágenes claro entonces se siente atrás de la máquina gana muy buen dinero es que tiene muchas ramas la medicina no se gana muy buen dinero porque hace diagnóstico y es buena porque hizo un posgrado de esto de lo otro este y nada este Silvia Raquel Burquet mi hotel lo dice felicitaciones Dani felicitaciones gracias yo pido que me feliciten después me hago como el que ah gracias ah qué considerado qué pasó chicos sigan felicitándome que me he recibido doctor en psicología no sé si escucharon pero Daniel Martínez se recibió doctor en psicología es el título más sí elevado que se puede tener no hay más alto que doctor o sea está el licenciado está el magister pero arriba de todo Estados Unidos es el máster el doctor después el doctorado digo para que la gente entienda de qué estamos hablando es un posgrado y es el más alto que se puede tener Lorena dice Dani me fascina cómo hablas él tenía que ser lo más alto y si porque me dio dos metros claro no puedes estar con cositas bajas chiquita me encantaría verte Dani pero soy pobre mirá qué manera no mirá el libro padre rico padre pobre como ves en una entrevista conmigo te cuesta un gin de los tantos que te has comprado no claro cuesta un gin de los tantos que te has comprado pero bueno pero esa es la mentalidad de pobre seguí decretándote ser pobre claro decretate pobre que vas a seguir pobre entre comillas toda tu vida y a la vez impidiendo ir a verte de alguna manera sí, sí, lógico de la mejor manera Dani, quiero verte no tengo todavía los recursos cómo puedo hacer esa es la pregunta del padre rico el padre pobre dice no tengo la plata no voy claro sí hay un libro escrito sobre eso fue un bestseller me decía alguien en el facebook vos sabes que siempre junto el dinero para verte que tampoco por eso es lo que vale un gin sí, menos hay gin de 4 mil pesos sí, sí por eso bueno un gincito un gin de la salada siempre que junto la plata para verte me pasa algo que me la tengo que gastar y yo me cagaba de risa claro ¿por qué será? me puso no sé pensó un poco claro ay Dios santo bueno chicos igual podemos hablar al aire pero Marlene en la puta vida saliste al aire ¿entendés? no querés escuchar nada de lo que tengo para decir pero bueno seguí así lo importante sabés que es que vos no sufras y seas feliz en tu vida no solo no sufrir también ser feliz porque está el que no sufre pero vive en el letargo ¿entendés? veá en la espera ¿no? en la angustia de la espera sin sufrir ¿no? pero ahí ¿entendés? o sea ahí inerte ¿no? como el huerto vivo eso tampoco sirve hola hola buenas noches hola habría otro que mandó dolina por ahí hola hola ¿cómo te va? ¿cómo estás? María María ¿cómo te llamás? de Susana ¿de dónde sos Susana? de Bahía Blanca bueno muy bien Susi vamos a decirle a Pablo ¿qué día naciste? dale el 16 del 12 del 70 maravilloso ¿y sabés la hora cielo? al mediodía 12 del mediodía muy bien ahí está al mediodía bueno ahora Pablo y Mora te están escuchando para que vos les hagas una pregunta puntual con respecto al año que viene cualquier cosa que quieras empezá por una pregunta después vas a hacer después vas a hacer otra porque vos saliste al aire y podés hacer un par empezá por una dale Susana si con respecto al amor a ver que bien Pablo Pablo pero a ver ¿sabés qué pasa Susana? cuando vos decís con respecto al amor es que no sabemos si querés saber de qué se trata el amor en qué consiste el amor si estás con alguien si no estás con nadie si qué sé yo qué ¿por qué no nos describís algo puntualmente de la pregunta? bueno quizás una relación vieja que siempre siempre vuelve ahí está y yo noto que es siempre lo mismo y es lo que yo digo que no pero pero siempre aparece pero pero si decís que no y no querés esa relación ¿para qué querés perder el tiempo preguntando por el tipo que no querés saber nada? es que en realidad ¿por qué vuelve a aparecer? si yo ya sé que no ese es el tema porque lo recibís pero vos estás con alguien no ¿por qué te preocupa el tipo que vuelve a aparecer? ¿por qué no te preocupa ver si podés por qué cuerno no tenés un vínculo sano y siempre aparece el tipo del pasado? ¿por qué no podés tener un vínculo vos? bueno entonces quizás la pregunta sea esa ¿cuál? ¿por qué no? me doy el permiso para para hacer el vínculo está muy bien ¿y cuántos años hace que no te hace el permiso Susanita? del 2014 bueno muy bien entonces ¿por qué no se da el permiso Pablo? vamos dale mirá no te hace el permiso yo tengo una paciente que me contaba que cuando salía con la pareja e iba caminando con la pareja quería darle la mano y la pareja le sacaba la mano porque decía no, no, no en público no me des la mano no me des la mano entonces caminaba al lado de él más o menos a medio metro de distancia para atrás como los turcos como los árabes creo que caminaba y le volvía y dice y me vuelve no, pero hoy me llamó pasaban 15 días no le da bola hoy me llamó no, sabés que hoy pasó y pasaba para atender digamos sus necesidades el hombre y seguir de largo ¿no? sí entonces eso a ver hay una en tu carta hay una carencia de amor propio Susana que si lo trabajaras un poquito vos tenés una luna espectacular en Leo eso es amor propio y se te juega una cuestión de sufrir en lo afectivo las mismas carencias que sufriste que sufriste en la infancia vos te criaste y tuviste que criarte tratando de ver cómo te las arreglabas con la tristeza no sé qué pasaba en tu familia en tu hogar que había tanta tristeza que fue como si te hubieran apagado la infancia de repente como si fuera una brasa que le tiran un balde de agua sí es eso más o menos problemas de los padres que los pasamos los hijos es eso pero te apagaron el fuego interior Susana vos tenés fuego interior sos una persona fuego fuego estás viviendo realmente estás viviendo en la forma de amor más peligrosa de todas el desamor la carencia bueno perfecto entonces es autodestructiva masoquismo afectivo autodestrucción listo Susi ¿cuántos años tenés? 47 muy bien supongamos que vivís hasta los 85 tenés 28 años más para vivir cada vez van a ser peor si no haces esto y corregir sos una mujer muy joven para dejarte morir emocionalmente así se abandona es como un suicidio emocional ¿entendés? sí vos sos una tipa a ver un poquito numerología que agarrás un tipo para salir con él y salís y armás una relación te metés en una pieza y te cuesta sacarte el vestido y eso que es el tipo con el cual vos elegiste estar adentro de esa pieza ¿entendés esto? sí te cuesta sacarte el vestido entonces ni siquiera para tener una relación carnal tenés libertad Susi mirá Pablo te describió exactamente llamátelo hablá con él a solas y hace un proceso en terapia con él y salí de todo si salí de todo esto de una vez sos muy joven te mando un beso grande gracias sí pobre chau 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 Susi un beso no es terrible se sigue desperdiciando la vida potencial enorme sale al aire en un programa como el nuestro que lo podemos explicar y desperdicia la pregunta preguntando por un pelotudo que vuelve siempre y que no quiere saber nada claro pero es la punta del ovillo nosotros lo vamos llevando no pero yo sé Pablo uno lo va llevando pero si uno y es verdad lo que decías a nivel íntimo tiene una curiosidad y es una persona que incluso va a tener que resolver algunas cuestiones de desamor materno en este tipo de ejercicios y de tratamientos que en algún momento me comentaste Daniel bueno en el contacto tierno con una persona de su propia de su propio sexo sí 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 bueno bueno tranquilo porque sale corriendo hay que llevándola para llegar a eso hay una película muy interesante una película muy interesante de eso que hace Helen Hune Helen Hune ah sí sí una actriz muy linda una narigona rubia la que hizo mejor imposible con Jack Nick sí sí una actrizaza me encanta una película muy interesante de otro país de otra mentalidad en donde la película arranca con una psicóloga que la llama Helen y le dice cómo te va mira tengo un paciente especial este mucho más especial que los que tratamos siempre y entonces le encomienda a este paciente que era cuadrapléjico y con respirador artificial o sea más más peor por decirlo de alguna manera imposible Helen está casada y es terapeuta corporal y trabaja en combinación con la psicóloga como trabajo yo con las terapeutas corporales las dos que tengo trabajando ¿qué? estimulación Pablo estimulación estimulación quiere decir sensorialidad ¿no? estimulación y va a atender a este pobre pibe pobre digo con todo cariño ¿no? sí que está hecho pelota pobre pibe hecho mierda la ternura que le agarra a esa mujer la película se llama la traducción no sé si está bien porque no me acuerdo el título en inglés palabra no me acuerdo se llama seis sesiones de sexo que no tiene nada que ver no es una película pornográfica ni ella está buena está buena el título está bueno sexo ni hace nada es una película que yo a veces recomiendo a algún paciente mío este pero fíjate como con naturalidad la terapeuta creo que es una cáncel no importa una psicóloga de Estados Unidos cáncel no importa lo mismo este lo sabe y dice mira tengo un paciente bastante diferente a lo de tu costumbre porque Geren trabaja con su método solo seis sesiones de estimulación ¿entendés? para despertar sensorialidad amorosidad que la madre no dio a nivel terapeuta corporal física contacto contacto sí no sexo claro no entiendo bueno otra cabeza otra mentalidad yo trabajo con esas cosas hace años años si en eso sos pionero años y vos no sabés lo que mira esa paciente que te dije no bueno no voy a decir porque eso se va a identificar pero he tenido pacientes que he estado seis meses siete meses por favor este a ver no es para mí es para vos tener una sesión sola bueno después volver de maravillas ¿entendés? pero bueno loco por favor y aparte ahí se ve muy claro que la sexualidad es tan amplia que desgracia la gente se va a la genitalidad la sexualidad es tan amplia yo no entendí tanto a a Jorge Lina Aranda cuando un día viniendo de Estados Unidos me dijo pendejo 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 vos tenés que ir de este país porque con la mente rápida que tenés en Estados Unidos vos levantás un teléfono querés tal cosa y está y querés tal otra y está y vos ves un cacho más adelante y todo lo demás y yo a veces yo no me hubiera ido nunca igual pero a veces le doy la razón en esas cosas ¿me entendés? claro en esas cuestiones cuando yo quería tener teléfono en el auto hacía 35 años quería tener un teléfono en el coche ¿me entendés? y había un jefe de telefónica de Entel de aquella época que venía a mi inmobiliaria Carlito y yo le decía siempre ¿cómo carajos puedo hacer para que me llamen por teléfono y descubrir desde qué número me llaman me decía son locos tenemos que poner todos los cables todos los pares conectados a tu teléfono y poner un identificador o sea hay un millón de telé claro con la fibra óptica se puede hacer ¿entendés? pero yo quería tener identificador y teléfono en el auto de 35 tengo 62 sí 33 años no había ni teléfono celular acá no había y bueno siempre con la comunicación claro pero esta cuestión de la de la de la de la de la antiterapia de la antiterapia convencional se entiende que yo laburo por eso el cagazo por eso el cagazo de las personas por eso el cagazo por un lado por eso los resultados que obtenés por otro no por supuesto olvidate por eso los resultados el otro día me decía un abraciente que le di el alta que el marido se infartó me dijo si yo no hubiera hecho el proceso de terapia con vos no hubiera sabido ni llamar por teléfono y pasa ni llamar por teléfono por la pero Daniel te lo creo pero te lo creo absolutamente 100% lo tengo grabado Pablo el mensaje hay personas que si no aplicas el método que aplicas vos van a ir a hablar a la sesión 5 años y no van a resolver nada pero estoy totalmente por eso bueno bueno hola buenas noches che gracias la gente me felicita porque me recibí de doctor en psicología bueno te lo mereces como se enteraron boludo no sé Marita dejá de decirle a la gente que me recibí de doctor en psicología en Pensilvania en Estados Unidos este voy a traer el título 60 días tengo más o menos para que me den el título apostillado por la Haya hola realizado ante la Haya hola que lindo bueno Solcito escuchame querida danos tu fecha de nacimiento el 6 de diciembre de 1996 ay mira el 6 de diciembre de 1996 21 años bueno está bien muy bien bien Pablo bien hola puta bien entonces Sol ¿cuánto hace que escuchás este programa? porque me suena y hoy agarré de nuevo cuando era hace unos años escuchaba más seguido chiquitita pero después perdí la radio y lo dejé de escuchar muy bien bueno este ahora decinos la hora de nacimiento si la sabes más o menos a las 8 de la mañana perfecto suficiente con eso ahora hacernos una primera pregunta quería saber cómo me iba a ir en el estudio ¿qué estudias? así en general porque este año no me fue muy bien y nada me da un poco de miedo ¿qué estudias? psicología la licenciatura la licenciatura en psicología ¿en qué año estás? en tercero pasé a cuarto quizá ando tercero todavía bien ¿qué orientación tiene la carrera que en donde lo cursás vos en la universidad que lo cursás? ¿cómo? ¿qué orientación tiene? ¿qué orientación psicológica tiene? ¿en qué corriente psicológica abona básicamente psicoanalítica ¿y cuál es la clave del psicoanálisis? ¿cuál es la clave del psicoanálisis? el inconsciente la represión ¿y qué hay en el inconsciente? ¿qué se reprime? lo oculto pero particularmente la sexualidad y vos tenés un gran conflicto vos tenés un gran gran conflicto con la sexualidad ¿yo tengo conflicto? ¿en qué? ¿en qué sentido? que tenés un rechazo muy fuerte con asumirte como mujer y que tenés muchos deseos reprimidos porque naciste en un lugar y en un hogar absolutamente represor en un hogar absolutamente despojado de sexualidad sobre todo entre tus padres hay una madre hay una madre que es preponderante en tu hogar hay un padre ausente y esa madre nunca fue mujer de tu padre entonces vos tenés que resolver ese conflicto y además tenés un gran conflicto con tu sexualidad y si estás estudiando una carrera que va para la sexualidad y va para que vos realmente tengas que digamos explorar ciertos aspectos en vos de la sexualidad para que seas esa profesional que te querés convertir hasta que no lo hagas no vas a avanzar ok venía avanzando bastante bien no pero mirá es categórico lo siguiente sol sol espera no seas obcecada no seas obcecada es una niña yo te voy a explicar esto cuando hay falta de madurez en cierto aspecto no porque vos tenés 21 años no tenés que ser una señora grande tenés que ser una mujer cuando hay falta de madurez en cierto maduración en cierto aspecto las crisis se presentan en la carrera en la mitad de la carrera es decir ahí en la mitad es donde viene la traba ahí en la mitad de la carrera es donde viene el problema y el conflicto con las cuestiones ¿por qué? y porque es un peligro seguir adelante si vencés si cortás la mitad y vencés esas trabas que se presentan vas derecho a recibirte si te recibís tenés que ejercer y si ejerces podés fracasar entre comillas es mentira pero es el miedo que vos tenés al fracaso porque tenés muy baja confianza en vos sí tal cual por eso todo con lo que soñás se te rompe o no lo alcanzas nunca o lo alcanzás y no te llena por eso ese estado semi-melancólico que tenés cielo claro bueno ese estado semi-melancólico que tenés viene justamente del conflicto que Pablo te planteó y que es de lo que estábamos hablando justamente antes de que vos salieras al aire ¿entendés? de ciertos procesos y de ciertas cosas no ortodoxas en el sentido de lo tradicional ortodoxo yo tengo una base muy psicoanalítica una base una base nada más pero después no tiene nada que ver es decir Freud que tenía un edipo inmenso con Ana una de sus seis hijos describió todas las conductas humanas y la forma de tratarlas y la única la única que no expresó cómo resolver es el edipo paterno mira que casualidad en donde Freud describe puntualmente cómo resolver el edipo paterno puntualmente en ningún lado y que corriente psicoterapéutica posterior desde el conductismo hasta la gestal habla del edipo paterno y cómo resolverlo bien vos tenés ese conflicto vos tenés un edipo con tu padre por carencia por enojo y Freud solo describió el edipo por admiración pero el enojo es una postura de energía mucho más fuerte y un gasto de energía mucho más fuerte que la admiración es decir enojarse significa calentarse calentarse en el sentido de bronca y se gasta y se deposita mucho más energía en el enojo que en la admiración el enojo que tenés con tu padre por la carencia de protección y acompañamiento es un edipo no resuelto que te ocasiona trastornos también en tu sexualidad y en los vínculos con los hombres ok acá hay cosas para trabajar que van a servir para que seas una profesional diferente si vos la trabajás claro una profesional diferente ¿entendés lo que te digo? una profesional diferente yo tengo una duda no sé si es una pregunta media estúpida pero ¿sexualidad en qué sentido? porque me siento segura digamos de lo que a mí me gusta por así decirlo no, pero si nadie habla de la orientación sexual bueno pero en qué sentido usted dice lo del conflicto sexual digamos ¿vos estás segura de lo que te gusta y qué crees que es lo que te gusta? si me habla de sexualidad me gusta el hombre perfecto ¿y por qué te crees que la duda era de tu orientación sexual? porque me empezó a ir mal yo no estoy segura de lo que estoy estudiando porque realmente me gusta la duda no es de tu orientación sexual primero que todas las mujeres sería muy largo explicarlo tienen una tendencia son bisexuales por naturaleza vamos a empezar por ahí futura licenciada porque el primer objeto de deseo es una mujer que es la madre así que ya estamos mal y esto ha sido comprobado en estudios internacionales de los cuales yo tengo constancia en un 100% de los casos buen fenómeno pero segundo el problema no es tu sexualidad es tu expansión sexual asumirla asumirla tu potencia tu ser hembra vos todavía no lo pudiste ser vos te crees que sos segura pero esa seguridad viene de tu histeria no viene de ¿entendés? vos podés ser una licuadora de tipos porque sos así ¿por qué te crees que sos una licuadora de tipos? ¿cree que te lo diga? para que al tipo no le quede ni ganas de mirar a otra y no te abandone como tu padre pero después tus vínculos no son buenos y tu vacío existencial y melancolía sigue estando y esa es la melancolía de la histeria licenciada bueno muy bien te mando un beso chao hay veces que las personas cuando uno dice tenés conflicto con la sexualidad es que no no pero yo me pongo el traje de caperucita no pasa no pasa por ahí no pasa por ahí vos fíjate que ¿sabés que formó parte de mi tesis? ¿qué? que me saqué un 4 en la tesis que es la puntuación más alta que usan allá en Yanquilandia el libro Mujer Plena claro y ahí yo hablo de todo esto ahí describo todas estas cuestiones que no están descritas muchas de ellas ¿entendés? de esta manera que yo lo estoy hablando justamente cuando yo empecé y hablé con el primer Yanqui sobre hacer la carrera en esa universidad le dije que quería ver la posibilidad entonces yo le mandé todo el material que tenía todo mi libro todo esto y me aceptó la posibilidad de Mujer Plena incluyeran la tesis bien ahí claro o sea ya es internacional la tesis no Pablo a ver no pero está muy bien lo merece si es un excelente libro pero bueno nada por eso está piba ¿entendés? por eso es tanta cosa vos lo dijiste un día Pablo en la carrera de psicología no hiciste la materia de sexualidad y bueno no pero vos lo dijiste un día es una locura ¿entendés esto? porque una persona llega a este mundo a través de un acto sexual es el origen de la vida pero no es la sexualidad del coger de meter el pito en la vagina no se trata de eso se trata de la energía del libido puesta en la totalidad de la disponibilidad ¿se entiende? como siempre le digo a alguna mina vos sos una Ferrari andando a querosén no se trata de coger cinco horas o dos o todo lo día o que ella es una licuadora de tipo que se cagó de risa ya sé lo que es es típico de la histérica porque la histérica tiene dos maneras de tener sexo o lo vacía el tipo para que no mire a ninguna más o es una bolsa de papa es una muñeca inflable ¿entendés? sí, sí, sí dale pasa rápido como yo la describo en el libro o la histérica histriónica o la histérica pasiva ¿entendés? bueno pero está más cerca de trabajarse y está mejor la que por lo menos vacía el tipo ah, sí por supuesto porque la que es una bolsa de papa no, lógico pero hay que hacerle entender termina en la melancolía a la que quiere vaciar al tipo hay que hacerle entender qué es lo que le pasa y transformarle esa sexualidad en muchos aspectos para que para que para que se reoriente toda esa energía ¿entendés? bueno es muy largo es lindo pero es largo es lindo de hablar es lindo eso de esas charlas de seminario que tenemos a la noche sí, las charlas en los seminarios que tenemos a la noche Marita ¿cuándo va a ser el próximo seminario? no sabemos Marita porque yo hablé yo hablé allá al instituto donde vamos y abril está todo completo no hay ni una puta fecha porque se lo quedaron las hermanas las monjas en abril las monjas van a ocupar los cuatro fines de semana de abril así que o lo hacemos en marzo Marita o lo hacemos en mayo sabés que acá todos obedecemos tu disponibilidad todo lo que vos dispongas pero danos fecha Marita necesitamos fecha necesitamos el periodo claro la fecha del periodo genio qué manera de explicar cada una de las partes dice el ego viejo te supera bien por Martínez pero vos hablás mucho de vos no voy nada a verte no vengas un carajo Laura ¿quién carajo quiere que vengas? sabés que me va a pasar Laura no voy a poder dormir porque vos no vas a venir a verme bueno vamos cuando alguien se enoja con el otro cuando vos hablás del odio al otro esa energía está en uno Maricel Jamportone dice primera vez que escucho el programa me encanta feliz año sí Pablo Martínez sí porque es lo que se me da la gana hacer vos podés no escucharlo se me da la gana de hablar de lo que yo sé y adquirí vos podés cortar y no escuchar más nada pibe así que nadie te obliga te podés ir Lili Astro dice pobre piba está segura bueno sí bueno che Pablo dice Noelia Vergara dice 12 del 4 del 83 3 de la mañana chicos ustedes nos dieron su teléfono es verdad es verdad ahora contigo yo 15 45 26 11 70 15 45 26 11 70 y el facebook mora contitarot oficial mora contitarot oficial ahí está en mi teléfono el que quiera comunicarse un estudio natal o por terapia es el 15 6 3 6 6 14 26 15 6 3 6 6 14 26 o si no en el facebook LIC LIC de licenciado LIC Pablo Mayoral muy bien primera vez que escucho el programa me encanta feliz año las opiniones son tan diversas Maricel Jean Portone bienvenida bien si porque no no tengo no tengo nada no tenés en el facebook no pero esta fecha y hora que me dio 12 de abril 83 pregunto algo está necesitando trabajo necesito trabajo ah bueno a ver en el área laboral mira es una persona que no sé a qué se dedica o de qué está buscando pero es una persona que es mira te lo digo así comunicador o comunicadora porque no sé si sos hombre o mujer nata mujer bueno comunicadora nata dedícate a eso o sea ahora busca trabajo para salir del paso lo que quieras pero tenés que comunicar y el problema fue la falta de comunicación justamente que venís arrastrando y eso quiere decir no que no se hablaba en tu casa sino que había un solo discurso por los prejuicios que hay en tu carta si vos rompes la rigidez que tenés que heredás de tu hogar y te dedicas a la comunicación y a escuchar puntos de vistas diversos sos una mediadora nata vas a triunfar absolutamente muy bien bueno bueno que suerte pero le hice una orientación vocacional en dos minutos que si te la hacen en cinco test no te da esto pero es esto ya te lo firmo bien Pablo ¿viste tu facebook Pablo? sí ¿el link Pablo Mayor? ah sí sí bueno hola buenas noches hola buenas noches ¿qué tal? ¿cómo es tu nombre? ¿qué tal Daniel? ¿cómo te va? bien felicitaciones gracias querida ¿cuál es tu nombre? Rosana Rosana Gabriela Rosanita ¿de dónde sos? de Valle Estara hazme una pregunta puntual sin fecha ni nada bueno estoy como arrancando o queriendo lanzar un emprendimiento para el próximo año y bueno estoy como muy entusiasmada pero como expectante como cerró vos siempre quisiste trabajar por cuenta propia y es la primera vez que lo haces o ya lo has hecho en realidad así como proyecto propio propio es la primera vez bueno Mona ¿qué dicen las cartas ahí? mira ¿cómo te va? ¿cómo estás? ¿cómo te va? bien bien me sale que lo vas a concretar vos es como que estuviste un tiempo como enojada con vos misma con tu baja confianza ¿no? yo creo que si no lo pudiste hacer hasta ahora es por baja confianza pero realmente sí tenés todas las condiciones para hacerlo es un potencial que lo hagas bueno ¿vos vivís o tenés cerca a tu mamá? ¿tenés una persona así de mando cerca tuyo? tengo a mi mamá pero no vive conmigo yo vivo con mi hijo más chico ¿y qué influencia tiene tu mamá sobre vos? y es muy digamos es como bueno yo ya estoy grande pero no importa no tiene nada que ver sí pero te marca mucho el camino digamos no es muy exigente es crítica es como por eso por eso tenía 48 años estaba en mi casa hablando por teléfono con mi mamá y entonces mi mamá escuchó unos tacos de alguien que caminaba en casa y dijo ¿con quién estás? o sea ¿por qué carajo tiene que preguntarme? estaba con una mujer lógicamente pero y yo tenía casi 50 años ¿entendés? y bueno y es así bueno tiene mucha influencia sobre vos y vos discúlpame un segundo un segundo por favor perdone estoy hablando por teléfono está bien anda Mariano chao perdón no no por favor entendés esto es radio verdad bueno así que ya te digo trata de llevarlo a cabo porque es un hecho y y deja de ver tanto lo que piensa tu mamá lo que opina y trata de ser vos estoy como bueno a raíz de no sé si es la edad o qué o la vida que te va mostrando situaciones viste cuando decís bueno lo que me queda lo voy a vivir voy a tratar de vivirlo como si fuera el último día de mi vida y voy a hacer digo ya digo vivís más de 50 años buscando la aprobación ahora lo que queda bien bueno bueno si no tratas hacerlo con lo expresivo y con conectar con la vida con la alegría con el juego ¿qué es el proyecto? ¿de qué es? y armé como una sala en el fondo de mi casa yo estudié teatro siete años en danza hice talleres de juegos cursos y bueno entonces la idea es alquilar el espacio como para distintos profesionales que puedan dar no sé yo yoga o perfección y bueno yo quiero hacer como una sentada para de mujeres para leer libros y después reflexionar quiero hacer danza libre dictar ¿no? danza libre y mecharlo con improvisación con interpretación con bueno a ver es un multiespacio es un espacio múltiple de actividades bueno me alegro hace la cosa rentada y también hace lo propio o sea a otras a terceros que lo exploten que lo utilicen digo explotarlo de esa manera como una renta pero también hace lo propio y seguramente te va a ir bien va a necesitar de ¿cuál es tu día de tu mes de nacimiento? cuatro de octubre del sesenta y cinco fíjate cuatro y uno cinco el nacer bajo una etapa cinco es la madre como elemento preponderante en el hogar por fálica o por víctima pero siempre manejo la madre nace de cuatro de enero listo bueno escuchaba a mucha mujer mucha mujer escucho claro mucha mujer mucha madre mucha de los femeninos mucha de las chicas mucha falta falta hombre cuatro o cinco y también faltó en el hogar entonces el año que viene sí bueno estoy sola hace un montón de años claro sí el año que viene es un siete y hay también esta melancolía a la que le hablaba la piba del sur te nutre a vos bastante pero el punto es que es un año como para lanzarse en esto no sé si vas a empezar en enero pero sí el arranque un poquito más fuerte va a ser en marzo y ir sembrando para el otro año que va a rendir muchas frutas a partir de octubre del año que viene sí en adelante bueno flaca bueno muchas gracias te mandamos un cariño bueno les mando buenas ondas buenos besos y muchas gracias que estén bien buen año para todos chau 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 hacemos una tandita cortita 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 dale vamos vamos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil doce veinte Daniel Martínez se viste en Airborne porque Airborne viste hombres te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común descubrir lo que te está haciendo mal de cero a dos buenas compañías con Daniel Martínez gu.com.ar Gracias. 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 Bueno, empatota. Tengo unos pasajes aéreos gratuitos, me voy a ir a Mendoza. Ahora voy a aeroparques. El primer vuelo que engancha es algo para allá. Porque está Martina, Brisa, Juliette Wanda y Lautaro solo. Y Lautaro también. También Lautaro. No vamos a andar con fuera. Entre Lautaro también. Preparate Lautaro. Leandro Quiroga dice, buenas madrugadas. Mi nombre es Erick Leandro. Nací un 6 del 9 del 91 al 045. Hace unos días comencé a escuchar el programa. A veces me siento desorientado, melancólico, me obsesiono con la perfección. ¿Por qué? Y es una respuesta difícil de darte en este momento y en este tipo de programa de los viernes. Que es una cosa más picada, más... Se me ocurre que, así te lo voy a decir, hay mucha madre en vos. ¿No? Y para ser el hombre de la madre, hay muchas crisis con tu madre. Que no sé de dónde viene. Sí, de la historia del quedarte entrampado en ella o de, no sé, o de todo lo contrario. O sea, habría que hablarlo. Pero, pero, este... Pero es cuando uno tiene que ser el hombre de la madre, entre comillas, este... Crece antes de tiempo y busca ser perfecto. Sí, está muy para adentro. Este muchacho... Sí. Este... Realmente necesitaría... Eso que vos crees que es un refugio de estar con vos y... Te creaste en un lugar muy encerrante y... Me parece que necesitas salir un poco a la vida, eh. Coincido con la carta de la luna invertida, que habla de miedos, de pánicos, de madre... Sí, sí, sí. Muy, muy... De encierro y de desorientación total. Coincidimos los tres, así que... Nada. Está muy cargada la casa ocho, peligroso. Yo diría de... Sí. Una consulta, algo. Una charla. Vete con alguien, Flaco. Algo. Muy cargada. Gracias, Dani. Tenés razón. No tengo vida. Me gustaría trabajarlo con vos. Bueno, cielo. Está todo bien. Ivana creo que eras, ¿no? No me acuerdo. Este... Al principio te dije, bueno, este... Trabajalo conmigo, con quien vos quieras, pues trabajalo, ¿no? Este... Esta es la cuestión. No tenés vida. Es triste que digas eso. Pero es bueno que lo reconozcas, ¿no? Claro. Es triste que yo te lo diga para vos, pero es maravilloso que vos lo reconozcas, porque si no, no se puede cambiar nada, eh. Este... Eh... Dani, una vida de muchos golpes, de muchos golpes, dice Chechu Cabrera. ¿Qué debo hacer para lograr mi objetivo? Mora, decíle, qué sé yo. ¿Cuál es el objetivo? Y no lo sé, Pablo. Pero Mora, viste, que bruja. Es como que... Es como que... ¿Qué es? Una mujer, ¿no? Sí, sí. Chechu. Como que trabaja mucho... La Chechu. Como que deja todo, todo... O sea, ella vive para trabajar. Y pensando en trabajar y en tener dinero porque no tiene vida propia, vida sentimental. Entonces, bueno, lo que tenés que revertir es eso, ¿no? Que sos un ser que necesita un intercambio de energías con el otro y no solamente pensar en no quedarte sin plata, en el miedo a todo esto. sino a interactuar con el otro, a sentir, a sentir sería la cosa. Lorena González dice, hoy vuelvo después de tantos años, te extrañaba. Bueno, Lorena, bienvenida. Bienvenida. ¿Te corté? ¿Te interrumpí? No, no, no. Ah, yo sentí que habías terminado. Sí, terminé. ¿Terminaste? Sentí un... Sí, sí. Como una exhalación, pero... Porque dijo... Tenés que sentir. Y quedó... Y me quedé ahí. Terminó ahí. Está bien. Sí. Saludos, amigo querido. Qué placer escucharte. Dice Enrique Muñoz. Un abrazo, viejo. Felicidades, Dani. Dice Angélica Arenas. Doctor... La gente se enteró de todo esto. Sí. Cómo se corre la... Cómo le gusta a la gente compartir los logros, ¿no? Sí, sí. Porque se siente parte también. Claro. Sí, sí. Bueno, este... A ver... Es parte de su tesis, su audiencia. Sí, es parte de mi tesis. Seguro, Miguel. Claro, claro. Sí, sí. Es donde saca esa cantidad de casos y de material para poder construir las teorías que construye. Sí. Sí, este... Estoy buscando... Me dicen que lea el WhatsApp, pero no me mandan... Me mandan saludos, ninguna otra cosa. Ahí está. Soy Mercedes. 26 de mayo de 1950 a las 3 y 20 am. Gerard, ¿es conveniente que comience a trabajar con las terapias complementarias en 2018? Ah, que comience a trabajar quiere decir ella. Ajá. No, ir ella a terapias complementarias. Que ella haga terapias... Ah, que ella empiece a dar... ¿Será así? ¿Será así? Sí, me parece que sí. Me parece que tiene un inicio, después de todo este proceso del 2016-17 duro que tuvo... Bueno. Me parece que después de junio-julio del 2018 arranca una nueva etapa en su vida. Así que vaya por lo complementario, con todo lo alternativo, desde ya. Este... Andá por ahí. El problema principal es que te halles a vos misma. Así que hacelo a ver si esto es realmente lo que vos querés hacer. Tenés una cuestión con la sanación importante. Así que eso es vocacional en vos. Negra, tendrías que haber puesto tu nombre, mami, porque no decís. Y es importante para nosotros y para mí esto, ¿no? Veinte del uno del sesenta y nueve. Ocho horas, quince minutos. Sos muy duro, pero muy sincero con el jaja. Y la verdad, este... Muy duro, pero muy sincero. ¿Sabés qué pasa? Que a mí me gusta mucho una frase de Serrat que dice... La verdad no duele. No es que duele, la verdad. Es que no tiene remedio. Cuando no tiene remedio, es que duele. Y el problema de las personas es creer que no tiene remedio. Hoy una mujer me vino a ver en una entrevista, me dijo... ¿Sabés por qué te vine a ver? Yo te escucho hace poco. Porque vos decís al aire que tiene arreglo. Porque claro, y si no... Claro, la condenás. Pero si no tiene arreglo, lo condenás. O sea, ¿qué no tiene arreglo? No sé, que el médico diga, mire, le quedan pocas horas de vida... Bueno, ponele. Conozco un caso. Pero sería... ¿Cómo un aspecto psicoemocional no va a tener arreglo? ¿Cómo un vacío emocional, una histeria, un edipo? ¿Cómo uno va a tener arreglo? ¿Cómo uno va a tener arreglo las decepciones de los hombres? ¿Cómo uno va a tener arreglo una eyaculación precoz? ¿Cómo uno va a tener arreglo? Si son cosas que uno no nació con eso. Son adquiridas. Hay que sacárselas de encima nada más. Claro. ¿Entendés? ¿Cómo uno va a tener arreglo? Entonces me decís, son muy duros, pero muy sinceros. Ja ja, problema, madre, padre, hermano, abuelo y los tatas. Perdón, obvio también con mi hija. Y lo bueno es que vivo sola. Bueno, y no pregunta nada. No, no. Ya se contestó todo sola. O sea, arreglo todo. Tenés una melange, una mezcla impresionante. Sí. Decir eso y decir nada es lo mismo. Bueno. Decir todo y decir nada es lo mismo. Bueno, entonces 20 del 6 del 83 al 1 y 20 AM. ¿Sale mi contrato laboral? 20 del 6 del 83 al 1 y 20 AM. A ver, el contrato elaborado. El contrato, o sea, debe estar trabajando y no está efectiva o efectivo. No sé si es ella o él. Ella. Ella. A ver. Sí, tiene un inicio. Año espectacular. Espectacular. Tiene un inicio. Pero, aparte, ya viene viniendo el año, eh. Sí. Viene viniendo el año y, aparte, yo te diría, si estás esperando una respuesta, activá la voz. Activa la voz. Andá y decíle, che, pero ahí mi contrato, cómo viene esto. Sí, empujalo. Y sale. Empujalo un poquito que sale. Y Andreita Capa, mi libro de numerología es la cosa más vetusta que existe en numerología. O sea, eh, a ver, tiene el 10% de lo que yo sé hoy. Entonces, no busque respuestas en el libro porque no tiene, ya no tiene, es un libro como de la primaria. Claro. ¿Entendés? Este, para eso di curso y para eso están grabados los cursos y filmados y en 24, 25 horas de filmación. Escribíle a Marita, pedíselo, qué sé yo, pero el libro, no busque respuestas ahí porque no hay nada que ver. Ah, aparte, generalmente un autor hacia el inicio de su obra, hacia la mitad de su obra y hacia el final de su obra, se puede reformular y contradecir a sí mismo un montón de veces. Un montón de veces, lógico. Entonces, siempre busquen la última versión. La última, porque si el libro no tengo, lo que tengo es el curso. Claro. Filmado y grabado de 25 horas y editado y todo, con todo lo último y está ahí a disposición. Buah, qué más. Este, ah, está bien, están posteando cada rato los teléfonos de ustedes acá. Para comunicarse con Mora Conti es el 15 45 26 11 70, 15 45 26 11 70, o el tarot, perdón, el Facebook es Mora Conti Tarot Oficial. Mora Conti Tarot Oficial. Para comunicarse con Pablo Mayoral es 15 63 66 14 26. El Facebook es LIC de licenciado Pablo Mayoral, 15 63 66 14 26. Acá, donde estamos transmitiendo los posteos y en las conversaciones de ustedes están los teléfonos de ellos. Pero también lo tienen en la página www.buenascompanías.com. Eh, ahí está también todo. Muchas gracias. Realmente voy a tener que hacer terapia. Porque encerrar mis cosas, como dijo Pablo, me está agobiando cada vez más. Lo de la luna invertida me llamó mucho la atención. Muchas veces sueño con la luna, generalmente creciente. Estará relacionado a la carta. Leandrito, ya está. Sentate con un terapeuta, llamalo a Pablo, eh. Identificaste con él, llamalo a él. Un caso típico para mí. Es un caso típico para Pablo. Sí, Leandro. Por eso te digo, llamalo a Pablo. Típico. Típico, sí. Aparte de la luna invertida, toda esta cosa astral, astrológica. Ahí está, listo. Bien. Este... Dani, te envié tu regalo de fin de año por WhatsApp, dice Raúl. Abrazo, Raúl. Gracias, Raulito. Qué sé yo, tengo tanto mensaje que... Después lo veré, tranquilo, porque no... Sabés lo que es esto, ¿no? Bueno, ahí no sale, pero... Mándalo para arriba, para abajo, está lleno de mensajes. Ciento de mensajes. Sí. Este... Último viernes del año, la gente está... Y bueno, está bien. Estamos haciendo lo que queremos. Quédense tranquilos que volvemos el viernes que viene. Son más ellos que nosotros, eh. Claro. Un saludo desde Uruguay. Este... Dice ahí, Mariela Correa. Beso Uruguay. Ahí está. Sí. Este... Estoy buscando algo que... ¿Se venderá la casa de mi abuela? A ver... ¿Quién es? De la mía no. La casa de la abuela. De la casa de Nancy. A ver, la casa de la abuela. Sí, sí, me sale que reciben dinero, pero tratá de... Toma, Pablo. Espectacular. Espectacular. Así que sí. No, esto de estar muy aferrado a esa casa. Hay que largarla. Hay que tratar de soltarla. Y no... De repente no pelear tanto el precio ni nada. Tiene que irse. Ya está. Es una etapa. Y sale. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, gracias, Mora. Pon este flaco en la máquina, Pablo, querido. Veintinueve. Veintinueve del siete del noventa y dos. A las dos de la mañana. Es jovencito, mirá a la puta madre. Charlie. Diez años de relación inestable con dos hijas. Quiero saber si me ama. Mirá el problema que tiene este pibe. ¿Quieres saber si la ama la pareja? Me imagino. Sí, sí. La mujer lo ama. Con diez años de relación inestable. Imaginate que tiene veinticinco años de los quince que viene. Claro. Mirá, Charlie, tenés en tu carta una posición que es la de hacer de tu vida un yugo, de la de hacer de tu vida siempre una cuestión media, media... ¿Cómo te puedo decir? Como si fuera siempre un lamento tu vida. Estás para mucho más que eso. Yo te digo, hay una cuestión ahí necesariamente de terapia en voz. La cuestión mental está muy confundida. Y me parece que tenés una posición de estar siempre en un lugar medio de víctima y sufriendo la vida. En este club de la lágrima eterna, Charlie, querido. Sí, me parece, Charlie, que ahí eso es un desperdicio. En esta cosa de dar lástima. Y darle lástima a la mina de uno es la peor cosa que puede hacer. Cuando la mina de un tipo siente que el tipo le inspira lástima, esa mina empieza a faltarle el respeto de mil maneras diferentes. Lo desconsidera. No hay peor cosa que un hombre, te lo voy a decir con todo respeto, como si fueras un amigo o persona mío, haciendo el papel de pelotudo con una mujer. De arrastrado, de esta cuestión, ¿entendés? Aparte es un tipo de... Así las puede tener la mina. Esto, Charlie, querido... Sí, podés tener la mina que querés. Tiene el sol en Leo, el lunes... Sí, olvidá. Aparte le gusta más la mina que el dulce leche. Es un curioso, pero se mete la curiosidad en el culo porque tiene una cuestión de infancia muy jodida, mezclado entre sobreprotección y abandono, ¿entendés? Entonces ahí hay mucho problema, mucho, mucho conflicto con la madre. También es un paciente para vos. Sí, te iba a decir eso. Es otro candidato para vos. Sí, también es un paciente para vos. Lo que es para vos es para vos. ¿Qué querés que te diga? Típicamente. Exactamente. Sí, así como esa licenciada en psicología, ella para mí, pero de punta a punta. Así le enseñás lo que es el conflicto con su sexualidad, ¿de dónde viene? Claro, lógicamente. Y ese dipo, ¿no? Con el padre por el enojo, que no sabía ni que existía eso ella, ¿no? Este... Bueno, un poquitito más nos quedamos, ¿no? Un cachito más y ya nos vamos, ¿no? ¿Eh, Marita? Felicidades para todos. Besos, abrazos, felicitaciones también por tu doctorado. La gente se entera... Mirá, recién aparece esta chica, Mirta Luján Mosa. ¿Sabés qué le dice a alguien, no? Sí, sí. Sí, yo no quería decir nada. Muy feliz año a todos los que forman parte de este programa. Gracias por todo. O sea, para vos también, Romina Aguirre, porque formas parte de este programa. El libro ese de numerología es muy bueno, dice Lili Astro. Sí, yo sé que es muy bueno, pero hace 15 años hacía numerología en radio y ya era muy preciso. Sí, pero ese libro, lo que quiero decirles es que si quieren... Que está como... Es muy poquito lo que tiene con respecto... Como básico. Sí, muy básico. ¿Por qué no saca otro libro, Martín, actualizado de numerología? No te van a escribir sobre numerología, ¿no? No. No, no tengo más ganas. Ya enseñé, ya está grabado el curso. Marita se tiene que encargar de hacer algo, de comercializarlo. Pero yo no tengo... Tengo... Si escribo algo voy a escribir sobre terapia, sobre psicoterapia. Quiero escribir sobre psicoterapia. Un libro bien polémico, viste, bien picante, ¿entendés? Dani. Este... Hola, Dani. Hay un cuento de la verdad y la mentira. El final es que fueron a bañarse juntas en un lago. Al salir la mentira se puso el traje de verdad. La verdad jamás se pondría el traje de la mentira. Por eso la gente prefiere la mentira disfrazada de verdad y no la verdad desnuda. Bueno, muy bien. En realidad el cuento tiene que ver con la tristeza y la furia. La mentira. Ese es el verdadero cuento. Se ve que le han dado una variación de la verdad y la mentira. Pero el cuento es la tristeza y la furia bañándose en el lago de los sentimientos, ¿no? Este... Y de las emociones. Ahí arranca el cuento. Ese cuento lo leí cuando presenté el... Hice la charla de presentación del tercer libro de Jorge Bucay. Cuentos para pensar. Que fue un gustazo que el gordo me eligiera por esa charla. Bueno, este... Ivana Canuni. Vamos. 20 de 9 del 83, a las 22 horas. No puedo todavía ser mamá, estoy en tratamiento médico. Vamos a tratar este tema sin extenderlo, pero a ver si podemos darle una respuesta puntual, Pablo. Porque habría que hablarlo, Ivana tendría que hablarlo con vos al aire, pero... A ver, Mora... Lo único que le voy a decir es que se le juega demasiado... Sí. Hay veces que uno quiere tanto, tanto... Esto se pasa mucho en las personas que de repente ven que adoptan un chico y después se quedan embarazadas, ¿no? Sí. Hay tanto... Disfruta un poco más de la vida en tu pareja y trata de sexualizar y de disfrutar y diverterte y va a venir cuando tenga que venir. Sí. Esto es como el tipo que es exigente. Lo deje un poco que fluya, que se desligue de esto. Hay mucho puesto en eso y lo está negando ella, lo está cortando. Mirá, yo te voy a decir esto, Ivana, por mi parte. Yo coincido con los chicos, o sea, con Mora y con Pablo. Lo que quiero decirte es esto. Cuando solo se es hija, cuando no se deja de ser hija, absoluta y totalmente hija, no se puede ser madre. Recuerdo un caso de una chica que incluso salió al aire un día y dijo, ya hablé de ella, que vino a verme por esa cuestión. Y cuando tratamos el tema y después lo vi a su marido y todo lo demás, ellos habían hecho todos los estudios médicos y no podían quedar embarazados, pero estaba todo bien en su cuerpo. Un día voy a iniciar un curso de numerología, creo que en marzo o en abril, cuando empezaba a dar el curso, y me la encuentro. Dije, hola, estás por acá, le digo, vas a tomar el curso. Sí, me alegra, qué sé yo. Sí, Dani. Bueno, ¿qué tal? Y el embarazo, no, ni un pedo. Me dijo, estoy disfrutando, olvídate. Ahora que descubrí, voy a disfrutar un par de años con mi marido y después voy a quedar embarazada. Claro. ¿Entendés? Claro, claro. Bien. El embarazo de Bonfín en sí mismo. Sí. Esto es como el ejaculador precoz que tiene varias connotaciones, pero una de ellas es la terrible exigencia. Sí. Entonces, la terrible exigencia de cumplir, el tener que cumplir, ¿no? Sí. El ser perfecto para la mina esa que se levantó y entonces ejacula precozmente. ¿Entendés? Esa es una de las causas. ¿No? Así que, Ivana, vos nunca dejaste de ser hija. Nunca. Hija de las tensiones que viviste en ese matrimonio entre tus padres, la exigencia de ese hogar, el sometimiento y bla, 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 bla. Bien. Fíjate cómo está tu cuerpo y si no vas a tener que atender tu cabeza. ¿De qué se ríen? Pero qué pedazo de hijos de puta que son los dos. Hablo y se están riendo. Ahora no hablé de nada yo. Por favor. Está muy bien. Sí. ¿Eh? Lo que pasa de la producción ahí están haciendo señas. Este comito es tremendo. Basta, comito, basta. Gabriel Ramírez, hola, buenas noches por todos, Dani. Gracias por todos. Dani, siempre fuiste mi maestro. Me ayudó a un mal momento que tuve hace unos años atrás, te lo agradezco mucho. Bueno, Gabriel, un abrazo grandote. Me alegra haberte servido de algo. Dani, ¿es posible hablar contigo vía Skype? Te lo agradeceré con el alma. Claro. Sí. Escribile a Marita y ella te va a dar un horario, un turno. Ella coordina las entrevistas conmigo. Yo atiendo personas de diferentes lugares del país o del exterior, como Mora, como Pablo. Tengo pacientes de todos lados. ¿Cómo no va a ser posible? Sí. Pedir una entrevista a Marita y tendremos una hora para hablar de todo lo que haga falta y no necesito más nada. Te diré qué te pasa, cómo te pasa, por qué te pasa, para qué te pasa y cómo salir de ello. Y después lo arreglas con quien quieras. O sola. Pero sí, claro que es posible. Es lo que hago todo el tiempo. Hablar con personas a través de Skype o Facebook. Claro. Bueno, ¿qué pasó? ¿Nos estamos yendo? ¿Sí? Nos vamos. ¿Nos vamos? Romina, Laura, Di Prima. Gracias por todo. Dani, Mora, Pablo, equipo. Buen fin de... Y nos vemos el próximo año. Sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos y nos encontramos. Muchas felicidades para todos. Mirta Luján Moya dice, tenés razón del cuento. Pero va para la verdad y la mentira y te lo mandé por tus verdades. Ah, bueno. Claro. Lo adaptó. Lo adaptó. Claro. Ah, bueno. Bueno, gracias, Mirta. Muchísimas gracias. Chechu Cabrera, Dani, mi objetivo para este año... Ah, ya le dijimos. Es ser madre, pero vengo de una pérdida. Bueno, no sé, mi amor. ¿Qué es eso? A ver, cinco, seis y dos ocho. Sí. Bueno, también tenés unos temas emocionales muy fuertes con el tema de esta... Sí, yo diría que también se relaje, que no es el momento. Que es el momento de priorizarse ella, eh. Antonella Petinari, en el estudio te va a ir muy bien. Lo que te va mal es en la vida con esta insatisfacción que tenés. Y que algún día tendrías que sanar, eh. Te va muy mal con esta cosa de insatisfacción constante y de soledad profunda del alma. Eh... Dani, ¿cómo era el nombre de la película que recomendaste? Seis sesiones de sexo. Seis sesiones de sexo. Que no es de sexo, ¿entienden la película? Claro. No es un sexópata, no. Es una película norteamericana, de una actriz famosísima. Piensen que uno de los parteneres es cuadripléjico, ¿no? Para que... Claro, el principal actor, al lado de Helen Hunt, que la película es toda con ellos. Los demás están a 500 kilómetros. Sí, sí. Es el chico cuadripléjico... Cuadripléjico, perdón. Y Helen Hunt, que es terapeuta corporal. Eso. Que trabaja con una psicóloga. Que es la psicóloga de este chico enfermo, ¿no? Este... Una película fuerte, eh. Muy fuerte. Fuerte. Conmovedora. Fuerte. Realmente. Y para pensar y mucho. Eh... Dani, ¿me mudo el año próximo? Eh... 6, 7 y 2, 9. Sí. Tienes todo para mudarte. Todo. Terminás un ciclo. Te amo, Daniel. Bueno, así como así. Ay, bueno. Qué novedad. Sos un genio. No, mi vida, que voy a ser un genio. Ni estoy... Ni nada. Ni una semilla de genio tengo. Este... Bueno. Nos vamos, chicos, ¿no? Ya estamos. Vamos despidiendo el año. ¿Qué crees que vamos? Y saludamos a la gente que nos acompaña todo el año. Pero dice... Está bien, Pablo, disculpame. No, digo, pero... Porque nunca saludamos, digo. No, pero realmente hacer una mención especial. Bueno, hace tu discurso. Hacelo. No, esto simplemente... ¿Querés empezar o acabar? Vos. No, generalmente empiezo. Ah, bueno, dale. Sí, después... Le cuesta acabar. Me cuesta. Yo le tiro largo. Larguero. Bueno, para hacerlo sintético y, bueno, nada, agradecer a los compañeros de equipo, a la producción, que son los que realmente están trabajando ahí atrás de cámara y de audio, haciendo que este programa sea posible, a la gente de... Bueno, en este caso lo tenemos a Subirana, pero no, de todas maneras, a la operación, al equipo y a Daniel Martínez por esta oportunidad de estar acá en este programa hermoso, que lo disfruto mucho y que lo disfruto con ustedes, que son los oyentes, y que si no fuera por ustedes no sería posible. Así que, nada, simplemente saludarlos, que pasen el fin de año lo mejor posible con sus afectos y será hasta el año que viene. Muy contento de estar acá y por eso creo que se siente, que se nota y por eso salen como salen los programas que hacemos. Claro. Así que, bueno. Por supuesto. Nada, un saludo grande para todos. Ese es el deseo que tengo, que pasen un lindo fin de año a todos. Dale. Hasta el año que viene. Gracias, Pablo. Morita. Vamos a seguir juntos. Bueno, yo también un deseo para todos ustedes, todos mis compañeros, y aparte para los oyentes que nos siguen y creen en nosotros y que están todo el tiempo haciéndonos buenas compañías. Así que, bueno, espero también seguir todo el 2018 con ustedes y con ellos. Así que, buen año. Nosotros te invitamos, Mora, a que sigas perteneciendo. Gracias. Para nosotros es un gusto esto. Bueno. Un año menos. Un año más. Es verdad. Un año más de buenas compañías. Un año menos de programa porque es un año menos. Ya lo hicimos, es un año menos. Claro. Es un año más y es un año menos. Comenzamos. Claro. Gracias por tantos corazones y cosas que vuelan ahí, caritas y todo lo demás. Este... Vamos camino a cumplir 25 años de programa este 2018, ¿no? Un cuarto de siglo, ¿no? Este... Todo una vida. Sí. Claro. Sí. 25 años de programa. Sí. Claro, claro. Sí, fíjate. Desde... ¿Eh? Las bodas. Las bodas. Las bodas. Las bodas. Ah, las bodas. Las bodas de plata. Sí. No las bolas. No, no, las bodas, las bodas. Sí, sí. Bueno, a ver. Mi deseo para mí, para mí, este, es que yo pueda seguir haciendo lo que se me dé la gana en la vida sin joder a los demás. Por lo menos a conciencia. Joderlo a conciencia. O sea, qué sé yo, si voy caminando y le piso el pie a alguien y lo jodí y no me di cuenta, no lo hice a propósito. Entonces, mi deseo para mí es ese. Mi deseo para mis compañeros de equipo, este, y desde el productor Gonzalito, que hemos trabado una relación de puta madre que ojalá sea con nosotros, o si no es así, que sea para mucho mejor para él, este, este, por el alma mater de este programa, este, que tiene que ver con todo lo que se construye y da vuelta alrededor de esto, que es Marita. Para Mora, para Pablo, para la gente que forma parte del equipo, este, este, es que sigamos juntos. Porque nos llevamos muy bien. Este, y que si esto no sucediera, que tengan lo suficiente, lo suficiente, este, lo suficiente en plenitud y en alegría que les compense el alejarse de este, de este grupo que hemos armado, este, y mi deseo para los oyentes es que, 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 que se habiten, que dejen muchos de ustedes de ser, con todo cariño dicho, una vida desperdiciada. Que, que, que saquen su alma de la silla de ruedas en la que está postrada, este alma cuadrapléjica, que está inútil, inmovilizada, porque esta cabeza no la deja ser. Que busquen ayuda. Lo dice alguien que se negó a la psicología durante treinta y pico de años de su vida, como soy yo, y fui arrastrándome a un terapeuta con una crisis terrible. Me quedé siete años haciendo psicoanálisis y después, si ese viejo no se hubiera muerto, hubiera seguido con él. Porque era orgásmico, desde el corazón, el placer que me daba sentarme con ese tipo y poder aprender. Miren, les voy a hacer una confesión de diván. Les voy a hacer una confesión de diván, a los que estén escuchando. No importa si son cinco o cinco mil. Hace quince años, cuando yo hacía terapia con Sara Bota Barcina, que fue la segunda persona con la que hice terapia y que es una especialista en vínculos, en terapia vincular y es docente, y en ese momento era miembro o titular del Tribunal de Disciplina de la Asociación de Psicólogos. Me acuerdo que una vez le mandé una paciente que era médica, que estaba atendida por una psicóloga que atendía a la hija y atendía al marido y la atendía a ella, a todos por separado en la familia. Que era una perversa, que ni te cuento, y Sara le hizo quitar la matrícula. Una vez hace como 15, no más, 18 años, me dijo un día Sara lo siguiente. Y a veces me dice, no, no digas esas cosas, te van a hacer un juicio. A mí me chupa un huevo, ¿qué querés que te diga? Me dijo lo siguiente, me dijo, tengo que decirte algo que me molesta mucho, decírtelo. Entonces yo le dije, ¿qué es? ¿Tenés un problema conmigo? No, no, me dijo no. Me dijo, vos sabés que yo desde la docencia, de esto y de lo otro, trato todo el tiempo con colegas. Sí, sí, sí. Bueno. Me dijo, mira, vos no leíste nunca un libro de psicología en tu vida, nunca, nunca. Pero tus siete años de psicoanálisis de cuatro sesiones por semana y tus cuatro años y pico conmigo, te formaron más que al 80% de los psicólogos del país. Porque el problema es que salen de la facultad sin haber hecho un solo día de terapia. No se formaron como persona, solo en la profesión, en lo técnico y en lo académico. Y eso no sirve para nada, no alcanza para nada. Eso y otras cosas más que me sucedieron, me decidieron a estudiar. Y yo le agradezco de corazón a ella porque fue un impulso que me dio, pero también, también, me hace decir que es una pena y un horror que el 80% de los psicólogos o psicoterapeutas académicamente recibidos, no puedan resolverle el conflicto prácticamente a nadie porque no tienen resuelto los propios básicos. Este es el punto. Por eso yo escucho tanta vida desperdiciada, tanta gente que sale al aire, que ustedes escuchan, que yo no lo invento, con años de terapia, años de terapia, al recontrapedo, no hablando de lo necesario. Yendo a terapia, pero no haciendo terapia. Uno puede ir al baño, pero no hacer ni pis ni caca. Puede ir a una pizzería y no comer. Puede ir a una piscina y no meterse. Y puede ir a terapia y no hacer terapia. Entonces, el 80% de la gente, y esto no es para tener más trabajo, yo estoy queriendo dejar de atender, ya se los dije, o sea, es al revés. Está en manos de profesionales que no saben un carajo porque yo los atiendo. Y yo los escucho al aire. Entonces, yo les deseo que dejen de buscar cómplices, se pongan en marcha y busquen socios para recibirse de personas en la vida, que dejen de ser solo lo que papá y mamá hicieron de ustedes. O la abuela o quien carajo los haya criado. Que dejen de ser solo eso. Porque entonces no son nada de lo que vinieron a ser. Ese es mi deseo. Buenas noches a todos. Y muchas gracias por estar. Buen 2018. 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 Gracias.